Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión del pleno del mes de febrero, a esta sesión ordinaria, que en principio va a comenzar a las doce de la mañana, pero que ha comenzado ahora a las cuatro de la tarde, ya que el día de ayer comentamos en la Junta de Portavoces de la posibilidad de retrasar el pleno en función del acto de incineración del funcionario don Raúl Palomo, bombero de este ayuntamiento que había fallecido. Finalmente, el acto de incineración ha sido hoy a las trece horas y, bueno, a primera hora decidimos, bueno, les comunicamos a todos ustedes que se iba a retrasar el pleno. El correo electrónico parece ser que no ha llegado a todos los concejales y les pido disculpas, pero, vamos, en principio hemos tenido intención de enviarse a todo el mundo, por lo menos hemos pinchado o se ha pinchado en el icono en el que se distribuye el correo electrónico a los veintisiete concejales, además a la señora interventora y a la señora secretaria del pleno. Pero, bueno, mis disculpas a los concejales que, bueno, que no sabían que el pleno se había retrasado, pero, bueno, la verdad es que nos ha parecido que el motivo merecía la pena. Y, en ese sentido, también quiero proponerles que guardemos un minuto de silencio en el recuerdo de don Raúl Palomo, como decía, bombero de este ayuntamiento, uno, un funcionario ejemplar, bueno, pues que ha visto truncada su vida debido a un accidente. Y, si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias y que descansen en paz. Bueno, pues comenzamos, como decía, este pleno con el punto número uno del orden del día, que es la aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 10 de noviembre de 2016, el 15 de diciembre de 2016 y el 19 de diciembre de 2016. ¿Algún comentario sobre las actas o podemos pasar a votarlas? ¿Podemos pasar a votarlas? Sí. El señor Aranzana tenía, por lo visto, una corrección, ¿verdad?, que ya ha pasado la señora secretaria y que le incorporamos el acta. Sí, es un error, por lo visto, se incorpora el acta. Entonces, pasaremos a votar las actas con las incorporaciones de señora Aranzana a esas actas. ¿De acuerdo? No sabemos cuál es, pero me imagino que será un tema asumible, ¿no? Bueno, pues ya está. ¿Votos a favor de las tres actas? ¿Aprobar? No, abstenciones. ¿Votos en contra? Quedan aprobadas con cuatro ascensiones. Pasamos al punto número dos, es la propuesta de la Alcaldía-Presidencia para distinguir a don Jesús Polo González, el presidente del Club Deportivo Leganés, denominando con su nombre al campo de fútbol anexo al Estadio Municipal Butarque. Como ahora han visto en el expediente, el Club Deportivo Leganés nos ha propuesto ponerle nombre al anexo, al campo de fútbol anexo al Estadio Municipal Butarque, que hasta ahora no tenía nombre, era el anexo. Y nos plantean ponerle nombre del histórico presidente don Jesús Polo. Y es lo que traemos hoy a votación, el ponerle ese nombre a este campo de fútbol anexo, que es de césped artificial, ponerle este nombre a este campo de fútbol municipal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? ¿Sí? ¿Más intervenciones? Empezamos con la señora Contes. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es decir que nos parece bien el homenaje que se le ha hecho al bombero, que creo que la corporación debía acudir al entierro del mismo, pero esperamos que se haga lo mismo con los 1.500 funcionarios y funcionarias que hay en este ayuntamiento de Leganés. Este punto, en la comisión plenaria, por parte del Grupo Municipal de Ganemos, se propuso que se quedara sobre la mesa. Creemos que los edificios municipales de Leganés, cuando se les vaya a cambiar o no el nombre, nos gustaría que fuera algo acordado por todos los grupos municipales y que, además, que se sometiera la votación de la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés, tanto cuando se vaya a conceder un nombre como cuando se vaya a hacer la cesión de una parcela. Creemos que todo lo del municipio corresponde a todos los vecinos y vecinas de Leganés y creemos que tiene que ser con participación ciudadana. Yo, en la comisión plenaria, hice una objeción al tema de que me parecía que todo el papeleo, todo el expediente, lo primero que se había debido solicitar por parte del archivero municipal, directamente por el Club Deportivo Leganés, y yo en esa comisión dudé, no sabía si cualquier ciudadano o ciudadana puede pedir directamente al archivero municipal, cosa que sigo desconociendo, el que se haga un informe sobre un personaje, una persona, un ciudadano de aquí o ciudadana de Leganés, y la rapidez que había con los trámites. El señor Atienza me dijo que había sido igual que cuando se propuso, que eso salió de la Junta de Distrito de San Icasio, el tema de Paco, el de San I, pero realmente para esta comisión de Hacienda sí que hemos recibido el expediente sobre el señor Polo, pero yo desconozco si había expediente, supongo que sí, del señor Francisco Pérez. Sobre todo, nos gustaría que esto fuera participado por todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Martínez. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo a la familia y a los bomberos de Leganés por el fallecimiento de Raúl Palomo. Por centrarnos en este punto, bueno, Leganemos manifesto en la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda del pasado lunes que este punto debería dejarse sobre la mesa. En otras ocasiones, cuando hemos pedido que expedientes con mucha más enjundia que este se quedaran sobre la mesa y el resto de grupos políticos se habían posicionado a favor de esta propuesta, bueno, pues hasta que no fuese consensuada un expediente como este, pues había dejado encima de la mesa con el buen hacer que había tenido el Gobierno en ese momento. Sin embargo, ahora nos encontramos en una tesitura en la que el Gobierno decide que, bueno, mejor no consensuar y mejor seguir haciendo las cosas un poco a matacaballo y como se considere oportuno, sin consenso, por supuesto. Desde Leganemos creemos que estas formas no son las adecuadas y que, bueno, estas formas deberían desaparecer y tomarse en serio, que realmente son un Gobierno en minoría. Hemos propuesto que el nombre para las instalaciones anexas del Estadio Butarque sean elegidas entre los vecinos y las vecinas de Leganés como muestra de reconocimiento posiblemente a otros personajes históricos o históricas. Porque, como bien se expone en el expediente de propuesta de alcaldía, estos reconocimientos tienen implicaciones sociales, históricas e incluso pedagógicas por cuanto significa identificar ideas y valores con los que se identifican a la persona homenajeada y sirve de estímulo para que otros vecinos trabajen en beneficio de la comunidad. Tenemos la obligación de reconocer y homenajear a hombres y mujeres que, con su gran quehacer diario y desinteresado, hacen posible que todos nos beneficiemos de alguna manera de su labor. ¿Qué mejor manera de homenajear que dejando a la participación de la gente la decisión de nombrar las instalaciones con aquel nombre de quien quieran homenajear o reconocer? No me gustaría dejar pasar la oportunidad de volver a traer al debate a este pleno de las instalaciones que al final se ha quedado en Lega y que al final, bueno, pues no ha suscitado, a pesar de ser terreno público, tanto debate como en la anterior cesión de terreno público, que parece que un suelo público nos duele más que otro. Sin embargo, bueno, hacer las cosas sin consultar a los partidos políticos, como decía al principio, viene siendo una tónica general de este equipo de gobierno y también nos gustaría denunciar este tipo de actuaciones. Por lo tanto, Leganemos propone que se quede este expediente encima de la mesa, como propuso la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda, y también propone que estas instalaciones tengan el nombre que los vecinos y las vecinas estimen oportuno. Muchas gracias. Gracias. Señor Recuenco. Gracias. Nosotros debemos decir que a nosotros nos comunicó la presidenta que iban a solicitar al ayuntamiento el nombrar. La presidenta del Club Deportivo Leganes nos indicó que iban a solicitar al ayuntamiento el nombrar al anexo con el nombre del antiguo presidente, don Jesús Polo. Y bueno, pues así lo hemos visto en el expediente que consta, que ha sido una solicitud en base un poco también a lo hablado con las peñas y con los aficionados por parte de la presidenta. Y desde el Partido Popular, si tenemos algo claro, es que la trayectoria histórica de don Jesús Polo como presidente del Leganés creo que es incuestionable para alguien que haya vivido los 28 años de su presidencia. Todos sabemos lo difícil que es presidir cualquier tipo de entidad y desde nuestro humilde punto de vista, y con la distancia en el tiempo, es incomiable la labor que hizo don Jesús Polo González, manchego de nacimiento y leganese de adopción con el Club Deportivo Leganés. Y por ello tenemos que decir que desde el Partido Popular votaremos a favor de denominar al campo anexo de votar Jesús Polo. Y ante la petición de que se deje sobre la remesa también añado ya que vamos a votar en contra. Gracias, señor Delgado. Gracias, muy buenas tardes a todos. Vaya por delante el anunciar el voto favorable de Unión por Leganés a esta propuesta. A nosotros fue el máximo accionista, el señor Felipe Moreno, al que nos trasladó la idea que tenía en el club de dirigirse al ayuntamiento para que el anexo de votar que se denominara Jesús Polo. Y yo creo que hay méritos más que de sobra para que esa instalación tenga este nombre y este reconocimiento a esta persona emblemática de la historia, no solo del club, sino también de la propia ciudad. Pero eso no quita para que también nos sumemos en la parte de la crítica que han hecho otros compañeros concejales que nos anteceden por la obsesión que tiene el alcalde de, o se que todo lo que tenga que ver con el club deportivo de Leganés es cosa suya. Dijimos en la comisión plenaria que hubiéramos agradecido el gesto de que esta propuesta hubiera tenido un corte más institucional, que no fuera algo que pudiera tener una lectura partidista. Y compartimos esa visión que han hecho otros compañeros, que tampoco hubiera pasado nada por abrir un proceso participativo para que se denominara el campo de anexo, aunque yo creo que por goleado hubiera ganado también al señor Jesús Polo. Por eso, por nuestra parte no va a haber ningún problema en votarlo a favor. Pero sí, señor alcalde, le tenemos que tirar una vez más las orejas ante esta actuación, que vuelve a ser una vez más unilateral, arbitraria, muy de los métodos que nos tiene usted tan acostumbrados, que es una especie de Juan Palomo, usted se lo guisa, usted se lo come, y luego lo que quiere es aquí una especie de chantaje a la institución, en el que viene a decir que no lo ha dicho el club, no lo ha dicho luego las peñas, no lo ha dicho no sé quién, y si ustedes votan en contra, pues que son muy malos y hacen mucho mal a la ciudad. Cuando aquí lo que buscamos es precisamente que no se celebrara este tipo de debate o polémica en algo que no debería tenerlo. Por lo tanto, anunciar nuestro voto favorable, nosotros vamos a abstener, como hicimos en la comisión plenaria, de que este asunto se queso en la mesa. Nos parece razonable que se haga un proceso participativo, pero creo que, sinceramente, en esta ocasión no es necesario, porque viene al caso que el nombre de Jesús Polo sea el que bautice a este anexo de Butarque. Nada más, gracias. Gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. A mí la verdad es que me llama la atención que pidan un proceso más participativo en este asunto, cuando hace tan solo dos meses llevábamos también una propuesta, igual, desde la alcaldía de presidencia, para poner en nombre a una plaza de Leganés, concretamente del barrio Sarnicasio, denominar la plaza de don Francisco Pérez, y allí nadie pidió ningún tipo de proceso participativo. Es decir, como era don Francisco Pérez, pues tenía sobrados motivos, había sobrados motivos para denominar esta plaza con este nombre, yo coincido que hay sobrados motivos, y, sin embargo, ahora parece que hay que hacer un proceso participativo. No sé si tiene que ver algo con las ideas políticas de uno y de otro, no lo sé. Pero, en cualquier caso, si había que hacer un proceso participativo ahora, igual también había que haberlo hecho en su momento, hace dos meses, pero hace dos meses no hacía falta, y hoy sí. Bueno, en cualquier caso, yo lo importante es buscar un acuerdo que permita poner el nombre de Don Jesús Polo a este campo de fútbol. Yo quiero decirles que no quiero patrimonializar nada, es una propuesta del Club Deportivo de Leganés. Algunos de ustedes, ya se lo ha dicho, la propia presidenta, no es una idea de este alcalde, y lo que hacemos es traer una propuesta de la presidenta del Club Deportivo de Leganés. Y lo que hacemos es montarle al expediente, en este caso. O sea, igual que la propuesta de Don Francisco Pérez sí que fue del Gobierno, en este caso la propuesta no es del Gobierno, es del Club Deportivo de Leganés, y, por tanto, bueno, pues viene ya impulsada por un gran colectivo de la ciudad. El expediente se ha montado exactamente igual que el de Don Francisco Pérez. Ya veo que la señora Condé no se vio el de Don Francisco Pérez, el expediente. Igual, tenía un informe del archivero. Parece que en aquel momento a usted no le parecía importante herérselo, ya que pensaba que había suficientes motivos. Ahora, como no tiene tan claro que haya suficientes motivos, se ha leído el informe del archivero. El informe se lo pedí yo al archivero, tanto en el caso anterior como en este. Esa propuesta del Gobierno, y no es cualquier vecino el que le pida al archivero municipal un informe, sino que es el Gobierno el que le pide al archivero el informe. Pero, en cualquier caso, bueno, yo creo que lo importante es que, bueno, pues pasamos a tomar una decisión y a partir de ahí, bueno, pues vemos el resultado. Si les parece, pasamos a votar en primer lugar, que se quede sobre la mesa. No, vamos a iniciar un segundo turno de intervenciones. Sí, venga. ¿Quién quiere intervenir en este segundo turno? A ver… ¿Alguien más? Empezamos con el señor Bejarano, en primer lugar. Señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención breve, porque es curioso cómo algunos concejales y concejalas de este ayuntamiento tienen que hacer auténtico equilibrismo para justificar algunas cuestiones. La verdad es que, sinceramente, creo que rizamos el rizo. Estamos ante una propuesta en la cual lo lógico es que todo el mundo, todos los que estamos aquí, todos los concejales y concejalas, aprobáramos por unanimidad. Pero parece ser que hay que hacer un proceso participativo para denominar un anexo al estadio municipal Boutarque, que, bueno, en principio, no tendríamos que tener ningún problema para consultar. El problema es, cuando se dicen estas cuestiones, se tienen que decir también los métodos. No sé cuál es ese proceso participativo que habría que hacer en este caso. Es decir, un referéndum o una consulta con el mundo del fútbol, que no es una cuestión menor en nuestra ciudad. Afortunadamente, hay muchos clubes deportivos. O con el mundo del deporte, en general. O un proceso participativo a casi 200.000 habitantes para poner el nombre del anexo. Yo creo que es, o creemos desde nuestro grupo, que es una propuesta bastante sensata. Estamos hablando del anexo al estadio y la propuesta es un presidente, el Club Deportivo Leganés, que es el que utiliza en este momento esa instalación deportiva, que ha sido presidente desde el 78 al 2005 y durante su gestión el Club Deportivo Leganés subió a segunda B y subió por primera vez a segunda A. Es una propuesta que nos hacen desde el club y parece una propuesta concreta. Y solamente una cuestión, señor Delgado. Usted, instalado en el sí pero no, también tiene dificultades, se lo tengo que decir. Nos dice que está de acuerdo y luego nos dice que no está de acuerdo, por eso se va a abstener, porque hay que hacer también un proceso, sí, si me entero. Usted ha comenzado su intervención y, corríjame, diciendo que está a favor de la propuesta. Y luego dice que también está de acuerdo con el grupo, creo, de Leganemos o la concejal no escrita que ha intervenido, diciendo que es verdad que habría que buscar algún tipo de mecanismo. Entonces, tampoco ha dicho qué tipo de mecanismo de proceso participativo. Pero en todo caso, señor Delgado, y a cabo, cuando usted dice que este Ejecutivo o este Alcalde quiere patrimonializar al Club Deportivo Leganés solamente porque trae esta propuesta en formato de propuesta de la Alcaldía, ya me dirá usted, cuando se trae el Pleno, quién tiene que traer esta propuesta. Una moción conjunta del Grupo Socialista, una moción conjunta de todos los grupos municipales, creemos, entendemos, entendemos que si hay una propuesta de una asociación sin ánimo de lucro de la ciudad, un club deportivo, al Ayuntamiento de Leganés en su conjunto, creo que tampoco pasa nada porque se traiga desde la Alcaldía, que es, bueno, pues quien puede representar a todo el Ayuntamiento. Por lo tanto, no sé, es verdad que se puede criticar todo. Todo es susceptible de poder ser criticado en este Ayuntamiento, en esta Cámara, pero, sinceramente, creo que hay muchas veces dificultades porque esta propuesta, sinceramente, con independencia de quién sea el alcalde o la alcaldesa, lo lógico es que si hay una propuesta del Club Deportivo de Leganés al Ayuntamiento de Leganés venga como una propuesta desde la Alcaldía de Presidencia. Gracias. Gracias. Señora Martínez. Vaya, señor Bejarano, para equilibrismo el suyo con las siglas que usted sustenta. O sea, vaya, madre mía, vale. La propuesta que nosotras hacemos creo que no es para que usted se ponga así porque queremos abrir un proceso participativo, que ya sé, que ya sé que a mucha gente y a muchos partidos que dicen llamarse participativos les sale desarpullido cuando se quieren abrir procesos de este calado, pero se llama democracia y podemos abrir procesos similares para cuestiones como esta, abrir un proceso participativo a toda la ciudadanía, porque yo lo he dicho claramente al principio de mi exposición a todos los vecinos y vecinas de Leganés, sin excluir que les guste o no el fútbol, porque cuando entendemos que estas instalaciones tienen que llevar el nombre histórico y que se abra la participación es porque entendemos que a lo mejor los vecinos y las vecinas consideran que estas instalaciones deberían llamarse de otra forma. Pero vamos, es una propuesta como otra más, sin ningún ánimo de abrir un debate sobre qué es la participación en este municipio que creo que nos daría bastante de qué hablar, señor Bejarano. Pues a nosotras y nosotros el club no nos comunicó esta propuesta, lamentamos que no fuese así porque habríamos dialogado con ellos y con ellas, pues como lo hacemos siempre, sin embargo nosotras creemos que como un club así tiene que ser reflejo de la sociedad y reflejo de unos valores como es el deporte y demás que venimos, que se vienen reclamando desde hace mucho tiempo dentro del fútbol como reflejo de la sociedad, como deporte mayoritario, creemos que estas instalaciones deberían tener otro nombre que refleje a lo mejor el esfuerzo que supuso en aquel momento el ascenso a segunda por parte del equipo del Lega, con Luis Ángel Duque, por ejemplo, es una propuesta que se nos ocurre, o otro tipo de propuestas, otro tipo de nombres en los que el Club Deportivo Leganés, bueno, pues ha tenido un reconocimiento especial. En este caso, bueno, pues simplemente queríamos hacer hincapié en que la poca cintura a la hora de abrir procesos y de consensuarlos por parte del Gobierno queríamos recalcarlo y no entendemos tampoco, bueno, el equilibrismo al que hacía referencia el señor Bejarano. Sin embargo, creo que no hay nada de equilibrismo y que creemos que, bueno, unas instalaciones deportivas públicas deben reflejar unos valores y un reflejo de la sociedad determinado. No significa ningún equilibrismo, es una propuesta clara de participación abierta a la ciudadanía y de denuncia de cómo se hacen las cosas en este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. Señor Delgado. Gracias. En el pasado pleno tuvimos una sospecha, señor Bejarano, que hoy es una realidad, no la confirmada, es que usted solo se escucha a sí mismo. Es decir, usted cuando interviene en los plenos se escucha a sí mismo, desconecta, se vuelve a poner en el modo on cuando habla usted y vuelve a poner en el modo off cuando hablamos los demás o en especial cuando hablo yo. Porque he dicho textualmente vaya por delante que vamos a votar que sí. Textualmente vaya por delante que vamos a votar que sí. Y a lo que hemos dicho que nos íbamos a quedar sobre la mesa, que íbamos a abstenernos, es decir, que íbamos a sumarnos a la iniciativa del Ganemos, abstenernos, era sobre la propuesta de que se quedara sobre la mesa. Señor Rubén Bejarano. Da usted el botón, por lo menos en esta ocasión, cuando usted me oye. Por otra parte, ¿es la primera vez que en este pleno se han traído declaraciones institucionales o mociones conjuntas de los grupos políticos? No, ¿verdad? Muchas ocasiones se han traído mociones conjuntas o de un amplio número de grupos políticos o declaraciones institucionales. Eso es lo que nosotros hemos propuesto, que en vez de ser una propuesta de alcaldía fuera una moción conjunta o de los máximos grupos políticos o una declaración institucional. Ahora, eso no quita para que vayamos a votar a favor, señor Bejarano, si vamos a votar a favor. Pero eso tampoco es obstáculo, porque si ha estado este campo cinco, seis o siete años sin tener ningún nombre ni estar bautizado de ninguna manera, esperar un mes para, por ejemplo, consultar al Consejo Sectorial de Deportes o el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, esos órganos participativos que ustedes no convocan, que creen tampoco en la intervención de los colectivos de esta ciudad, para que se pronunciaran al respecto. Tampoco hubiera pasado nada. Nosotros hubiéramos seguido defendiendo Jesús Polo porque nos parece que es el nombre que más se adecua a esa instalación. Pero es verdad que alergia tienen ustedes a que haya ese debate o se hable sobre eso. Yo estoy tan seguro de que iba a ganar esa propuesta que no tengo ningún problema. ¿Ustedes por qué? ¿Por qué tienen un problema en decir que esto es de alcaldía-presidencia y no una declaración institucional del ayuntamiento o una moción conjunta de los grupos que estemos de acuerdo en ello? Yo creo que no he dicho nada de lo nada extraordinario. Es decir, que ustedes hasta ya protestan o molestan o quieren sacar punta hasta cuando votamos a favor. Es decir, Unión Polo-Legaño es el del no, 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 no para ustedes y cuando votamos que sí también le molesta. Es decir, diga lo que diga Unión Polo-Legaño, diga lo que diga este portavoz, usted, señor Bejarano, como no conecta cuando hablamos los demás, pues no se entera y no sabe ni lo que estamos comentando. Nada más y muchas gracias. Gracias. Bueno, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. La doble balada de medir. Si la propuesta va encaminada hacia alguien cercano a nuestro partido político, ni queremos proceso participativo, ni hace falta someterlo a ningún consejo sectorial, ni hace falta abrir un debate público de ningún tipo, porque parece ser que nos cae simpático de esa persona o igual nos vota o, bueno, o sintonizamos más con él. Y si no es de ese cariz, entonces hay que abrir el proceso participativo. Miren, esto es un…, vamos a tomar una decisión democrática basada en lo que dice el reglamento de honores y protocolos de este ayuntamiento y que cada uno se tendrá que posicionar y tampoco hay que darle más vueltas. Es decir, esto es lo que es, vamos a pasar a votación y ya está. Vamos a pasar a votar en primer lugar lo que proponía la señora Martínez y es que se quede sobre la mesa. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente? Seis. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazado. Pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro. Gracias. Queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es inscripción y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas. El expediente está completo, imagino que lo conocen. Pasamos a votar directamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Damos cuenta de la modificación de la composición de las comisiones plenarias, juntas de distrito y órganos colegiados del ayuntamiento. Simplemente hay que dar cuenta de las propuestas de cada grupo municipal. Aquí no vamos a votar nada, pero en cualquier caso ha pedido palabra al señor Recuenco, que hay un error provisto. Sí, es que hemos detectado un error en la comisión plenaria de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana. Hay como representantes titulares Miguel Ángel Recuenco con el voto ponderado, Ángel José Juárez Ortiz y Verónica Moro San Juan, que ha habido un traslado de la comisión de Hacienda. Entonces, no sé si el error estaba en nuestro escrito o estaba en el traslado que se hizo desde secretaria. Yo creo que el nuestro estaba bien, según nos han traslado. De acuerdo, pues con esa corrección del Grupo Popular damos cuenta de esas modificaciones y pasamos al siguiente punto, que es la primera moción, la presentada por Unión por Leganés-ULEJ para la instalación en Leganés de oficinas de organismos y entidades de otras Administraciones públicas para ayudar a nuestros vecinos a realizar dentro del municipio gestiones con la tesorería de la Seguridad Social o con tráfico. Tiene la palabra la proponente, en este caso, que es la señora Benito. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. En Leganés sumamos una población cercana a 190.000 habitantes, lo que convierte a nuestro municipio en la quinta localidad madrileña más poblada y en el trigésimo tercera más grande del país. A pesar de ser una ciudad de primera, futbolísticamente hablando, y de tener esta envergadura de población, en Leganés seguimos siendo de segunda en ciertos aspectos al soportar carencias en instalaciones de oficinas de otras Administraciones, entidades y organismos públicos que sí tienen otros municipios con similar número de habitantes al nuestro, como Getafe, Alcorcón o Móstoles. Entre las más importantes que aún están por llegar a nuestra localidad están la Tesorería de la Seguridad Social, el Organismo Autonómico de la Jefatura Central de Tráfico o el Servicio de Provisión de Apoyo para la Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad Intelectual. A consecuencia de esta falta de infraestructuras, los leganenses, cada vez que queremos hacer algún trámite relacionado con estas entidades mencionadas, debemos desplazarnos e irnos a otros municipios que sí disponen de estas Administraciones, de estas entidades. En el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, lugar al que tenemos que acudir para realizar cualquier trámite relacionado con la gestión de afiliación, cotización, recaudación y pagos, tenemos que irnos hasta Alcorcón, ciudad de una población de 160.000 habitantes, aproximadamente bastante inferior a la nuestra. En el leganés solo disponemos de un Instituto Nacional de Seguridad Social, servicio que sirve para la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social. Es indispensable que, ya que tenemos este servicio, también tengamos la Oficina de Tesorería de la Seguridad Social, para cubrir desde el leganés todos los servicios y trámites posibles que podamos necesitar de este organismo. Otro caso similar lo encontramos a la hora de hacer algún trámite con la Jefatura Central de Tráfico, donde, al igual que en el caso anterior, tenemos que desplazarnos hasta Alcorcón nuevamente para poder llevarlo a cabo. Hay ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como el de Las Rozas, que ya tienen firmada con la Jefatura la adhesión al existente convenio de colaboración suscrito entre el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico y la Federación de Municipios y Provincias. Con este convenio conseguimos que desde el propio Ayuntamiento de Leganés se puedan hacer las siguientes gestiones. Presentación de determinados expedientes, como duplicados del permiso de conducción por el cambio de domicilio, duplicado del permiso de circulación por cambio de domicilio, duplicado del permiso de conducción por extravío, duplicados del permiso de circulación por extravío, duplicados del permiso de conducción por sustracción, duplicados del permiso de circulación por sustracción, bajas definitivas de vehículos de turismo, etcétera. También el pago de las tasas correspondientes si procede a través del sistema de autoliquidación de algunos trámites anteriormente mencionados. En cuanto al servicio de provisión de apoyo para la inserción sociolaboral, SERPAIS, que persigue la inclusión social y la participación en el mercado laboral ordinario de personas con diversidad funcional e intelectual, aparte de un sistema personalizado de apoyos, tiene solo una sede en la zona sur de Madrid, que está situada nuevamente en Alcorcón. De modo que la accesibilidad a este servicio para cualquier vecino en esta situación es bastante dificultosa al tener que desplazarse en sus circunstancias a otra población. Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente moción. Primero, que el Ayuntamiento de Leganés solicite formalmente a la Seguridad Social la necesidad que tiene nuestro municipio de disponer una Administración de Tesorería de la Seguridad Social, al igual que ya tienen municipios con poblaciones similares a la de Leganés. Que el Ayuntamiento de Leganés suscriba y se adhiera al convenio de colaboración existente entre el Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico y la Federación de Municipios y Provincias, para que desde el propio Ayuntamiento se puedan llevar a cabo determinados expedientes de la DGT. Y que el Ayuntamiento medie con la Comunidad de Madrid para instalar una sede en Leganés del Servicio de Provisión de Apoyo para la Inserción Sociolaboral para impulsar y facilitar la inclusión en nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Alonso, en primer lugar. Buenas tardes. Anunciar el voto favorable a esta moción, en primer lugar, y por cuestión básica, porque lo que se solicita en esta moción supone una cuestión de comodidad y de facilitar trámites a toda la ciudadanía de Leganés. Evidentemente, solo por eso votaríamos a favor de la moción. Pero también señalar que esta moción tiene un componente, y es que la cercanía tiene un componente de clase y de género. Es decir, que cuanto más alejamos los distintos trámites o las distintas cuestiones que más se tienen que realizar, en este caso las que se reclaman aquí en esta moción, cuanto más se alejan o cuanto más hay que desplazarse para hacer esos trámites, se lo dificultamos a toda la ciudadanía, evidentemente, pero más a personas con dificultades económicas, especialmente, o personas con precariedad laboral, para las cuales es muy difícil encontrar el tiempo y tenerlo cerca, es imprescindible, y igualmente por cuestiones de género, ya que las mujeres, además de que somos las que tenemos los contratos más precarios, somos las que en la mayoría de las ocasiones tenemos que realizar trabajos de cuidados. Por lo tanto, facilitar todo tipo de trámites siempre facilita a todo el mundo y más especialmente a esos colectivos. Gracias. Gracias. Señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy breve, posicionar el voto a favor de esta moción del Grupo Municipal de ULEC. Gracias. Señora Martínez. Posicionar el voto favorable por parte de Leganemos y nos reafirmamos en la necesidad de acercar este tipo de servicios a Leganés y de promocionar la cercanía de estos servicios que en este momento se tiene que desplazar la gente fuera de Leganés para poder hacer todos los trámites necesarios. Gracias. Señora Alonso, del Grupo Popular. Buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Pues, al igual que el resto de partidos políticos, nuestro voto va a ser favorable. Pero sí que me gustaría mencionar que la postura del Partido Popular siempre es, en cuanto a la función de las Administraciones públicas, buscar su eficacia y su eficiencia. Y no se pueden duplicar Administraciones públicas y no se pueden duplicar funciones siempre que queramos. A todo el mundo nos gustaría tener una oficina de INEM al lado de casa, a todo el mundo nos gustaría tener un hospital, el colegio en la de casa, pero hay veces que no se puede hacer así. Por lo que digo, por eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las Administraciones públicas. Entonces, vamos a votar a favor, porque lo que ustedes piden es simplemente que se haga un estudio sobre la posibilidad de traer estas oficinas aquí, que nos parece correctísimo, porque sí que es necesario y, si es así y se estima desde la comunidad o desde las entidades que sean, bienvenidas sean. Pero nos gustaría dejar claro este aspecto. Además, también mencionar que en el punto dos, que ustedes hacen referencia al convenio de colaboración con tráfico, se dejó pendiente de firma ya por el Partido Popular un convenio con tráfico para llevar a cabo estos trámites que usted menciona. Así que yo creo que el alcalde no tendrá conocimiento de ello, pero ya estaba revisado por los técnicos y simplemente es llevarla a cabo y firmarlo. Gracias. Señora Tienza. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, posicionar el voto del Grupo Municipal Socialista favorable a esta iniciativa. Y va a bondar precisamente lo último que ha terminado diciendo la señora Alonso del Grupo Popular. Este ayuntamiento lleva años trabajando precisamente en firmar el convenio de colaboración en la Juventud Central de Tráfico y la Federación de Municipios y Provincias, pero nada es gratuito. Es decir, y además, en su moción ve usted la relación de servicios que deberíamos de atender como ayuntamiento. Bueno, eso lleva a coste. Y lo que precisamente los técnicos han valorado en el informe que decía la señora Alonso eran las necesidades de personal que tenía que tener el servicio de atención al ciudadano para poder atender precisamente esas demandas. Y ahí es donde está atascado el asunto, porque no podemos firmar un convenio para luego no prestar el servicio en condiciones. Y precisamente ahí es donde está atascado, porque el incremento de estas peticiones en el servicio de atención al ciudadano supondría no solamente atender mal esto, sino también iría en detrimento de las funciones excelentes que actualmente realiza ese servicio de atención al ciudadano. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Bueno, parece que todos vamos a votar a favor. Si les parece, le damos la palabra a la señora Benito, que es la proponente, y pasamos a votar. Señora Benito. SEÑORA BENITO. Sí, pues nada, para finalizar, gracias a todos por el voto favorable de esta moción. Espero aclarar. El estudio creo que no procede de si tienen que venir ciertas administraciones o no, porque en el caso de la Tesorería de Seguridad Social, la mayoría de los municipios que rodean a Leganes sí que lo tienen. Entonces, ¿por qué Leganes no lo va a tener? Parece una isla. Leganes es una isla en la que el cinturón que rodea a Leganes sí lo tiene, además con poblaciones bastante inferiores a la de Leganes. O sea que en este caso no se duplicaría el servicio. En cuanto al tema de la DGT, pues simplemente es apostar por ello. Si queremos ser de primera, pues de primera en todos los sentidos. Y creo que en tema administrativo y en tema de administración a los vecinos tenemos que ofrecer la mayor calidad posible, los servicios que estén a su mano y dejar de excusas de si hace falta más funcionarios o menos, a trabajar a ello y a solicitarlo. Y por el resto, pues nada, apostar y pelear el que venga en las Administraciones, que creo que llevamos bastantes años de retraso con respecto a los municipios que nos rodean. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervención. Espera, espera, que hay que intervenir. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Señora Atienza. SEÑORA ATINZA. Para trabajar a ello necesitamos tener aprobada una plantilla. SEÑORA BENITO. Señora Benito, ¿quiere cerrar el debate o pasamos a votar? Sí. SEÑORA BENITO. Pues nada, en su mano está. Presentó unos presupuestos nuevos, legales y… SEÑORA PRESIDENTA. Sí, pero aquí a pleno la ha dejado retirada. O sea, que no dice la verdad. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente, que es la presentada por Leganemos, para instar al Consorcio Regional de Transporte de Madrid y a la Comunidad de Madrid a establecer una línea de autobús nocturna de Atocha a Leganer Central. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Hace ya dos años, el 29 de enero del 2015, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Leganés aprobó por unanimidad una moción para instar al Consorcio Regional de Transporte y a la Comunidad de Madrid a la implantación de una nueva línea de autobuses nocturnos que debía conectar Leganés con el centro de Madrid, en este caso Atocha. En estos dos años, desconocemos cómo se ha gestionado esta petición, ni siquiera si se ha llevado a cabo. No tenemos noticias de que el Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid esté estudiando esta posibilidad y no parece que el Gobierno local esté haciendo nada al respecto. En una encuesta realizada a través de las redes sociales, un 84% de los encuestados y encuestadas ve necesaria una nueva línea nocturna. Una petición en la plataforma Change.org, promovida por vecinos y vecinas, ha acumulado ya 3.000 firmas de apoyo. Es una medida necesaria, urgente y demandada por la ciudadanía, dado el escaso número de autobuses que unen Leganés con la capital en horario nocturno, además de no resultar útil que el único punto de conexión sea el intercambiador de Aluche, situado en una zona alejada del centro de Madrid y de las zonas de ocio. Proponemos que esta línea salga de Atocha, ya que ya hay líneas que lo hacen desde el intercambiador de Aluche con destino a Leganés, pero no hay ninguna desde Atocha, como sí la tienen otros municipios como Pinto, Valdemoro, Cienpozuelo, Aranjuez, Getafe o Parla. El establecimiento de esta línea nocturna, además de facilitar los desplazamientos en fines de semana, reduciría el uso del coche privado para ir al centro de Madrid con todos los beneficios que esto conlleva. En la moción presentada en enero del 2015, se establece un recorrido desde Leganés Central, Casa del Reloj, Cerza Quemada, Carrascal y Madrid a Tocha Cibeles. Requerimos la posibilidad de que se amplíe este recorrido a los barrios de Leganés Norte y Poza del Agua. Al ser una moción ya aprobada por unanimidad en este pleno, creemos que no se puede esperar más para ofrecer una alternativa concreta y consecuente que facilite los desplazamientos nocturnos a los vecinos y vecinas que lo necesitan, tanto por razones laborales como por ocio los fines de semana, ya que no nos podemos permitir o no se puede permitir todo el mundo 30 euros para ir y venir de Madrid en un taxi cuando se sale por la noche. Por todo ello, el Ayuntamiento de Leganés adopta los siguientes acuerdos. Solicitar de nuevo al Consocio Regional de Transportes de Madrid el establecimiento de esta nueva línea nocturna de autobús que conecte Leganés con el centro de Madrid. Solicitar la información de cómo se está llevando a cabo, si se ha trasladado en este caso, esta petición aprobada en enero del 2015. Estudiar la posibilidad de que el recorrido de esta línea de autobús pase por el barrio de Leganés Norte, así como la modificación del recorrido de las líneas existentes en la actualidad para dar servicio al barrio de Poza del Agua. Que el horario de esta nueva línea sea desde las 12 hasta las 6 de la mañana, con una frecuencia de paso inferior a una hora de jueves a domingo, festivos incluidos, siendo el punto de salida en Madrid, en la Glorieta de Embajadores Carlos V, junto a la estación de Atocha. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Barbé, en primer lugar. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, anunciar el voto favorable, como no podía ser de otra forma. Nuevamente nos encontramos con una moción, en este caso aprobada por unanimidad, que no se ejecuta, porque aquí tenemos este pleno tan democrático en el que aprobamos cosas y no vale para nada. Esta es una petición clara, histórica y justa, reclamada por miles de vecinos desde hace muchos años. Entonces, entiendo que los convenios comerciales con las distintas empresas que se reparten las áreas con respecto al Consorcio Regional de Transporte de Madrid no puede ni debe ser un inconveniente para prestar este servicio demandado por la ciudadanía. Entonces, instamos a que urgentemente se pongan manos a la obra con esta labor. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Legea. Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, para los ciudadanos leganés es de respeto obligado el cumplimiento y la ejecución de aquellas propuestas aprobadas en el seno de la corporación municipal. Esta moción reclama el cumplimiento de un acuerdo plenario ya presentado. Nuestro voto, de todas formas, será a favor. Gracias. Gracias. Señor Alonso. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente, como ya ha sido mencionado por el resto de los grupos que me han antecedido, esta moción es la primera vez que viene a este pleno del ayuntamiento. Todos los grupos que estamos aquí ya la han presentado alguna vez y todos estamos de acuerdo en que es necesaria esta línea de autobús búho para la leganesa, al igual que la tiene, por ejemplo, el municipio de Getafe. Lo que es más importante es sobre todo ver los medios económicos que tiene la Comunidad de Madrid para llevarla a cabo, que yo creo que es el único inconveniente que haya esta línea, pero todos estamos de acuerdo en que se lleve a cabo. Sí que me gustaría mencionar que tal vez en la moción podríamos hacer una modificación, yo se lo pido a la señora Martínez, porque dicen que salga de la glorieta del emperador Carlos V junto a la estación de Atocha y yo me atrevería a solicitarle que añada una modificación, porque ya puede ser desde la estación de Atocha o incluso desde la glorieta de Cibeles, porque, como usted sabe, salen muchísimos autobuses de ahí y también podría ser una de las paradas o la primera parada que tuviera hasta bajarlo hasta Atocha. A mí me gustaría que tuviera en consideración esta posible modificación y estaríamos a favor de la moción, como no puede ser de otra forma. Gracias. Gracias. Señor López. Buenas tardes a todos. Vaya por delante nuestro voto favorable a esta iniciativa. Decía el señor Barber que es histórica tan histórica. Yo he tirado de archivo, teníamos mociones del año 2008, otra en septiembre del 2009, en diciembre del 2014, antes de acabar la pasada legislatura. Votaremos a favor. Yo desconfío de estas iniciativas. Decía usted, dice, si en el Pleno las cosas de aquí no las ejecute el Gobierno, pues si ya dependemos del consorcio regional, pues imagínese lo que puede ser esto. En cualquier caso, como ha hecho la compañera del Partido Popular, a mí me gustaría incluso proponerle, dentro de esa modificación, porque aquí hemos defendido que saliera de Atocha o que saliera de Cibeles, y es que lo hemos dicho mil veces, o sea, que no se ha podido reiterarlo, es decir, solicitar información de cómo se está llevando a cabo esta petición aprobada en enero de 2015 y que viene de más atrás. Lo que quiero decir es que se añada que ya es una reivindicación histórica de Leganés, por lo menos a ver si el consorcio regional le llegara y se enterara. Respecto al servicio del barrio de Poza del Agua, a mí sí me gustaría escuchar al Gobierno, porque se aprobó aquí una moción, cuáles han sido los trámites, lo que se ha avanzado respecto al barrio de Poza del Agua, porque hay muchos vecinos que nos están preguntando. Entonces, queríamos saber qué es lo que se ha dicho desde la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Atienza. Bueno, la verdad es que primero aclarar algunas cosas que ustedes han dejado como en el aire y yo creo que hay que hacer un poquito de pedagogía para que el vecino sepa de lo que estamos hablando. La fecha que están dando no es Baladí, 29 de enero de 2015, es decir, la anterior legislatura. Como ha recordado muy bien la señora Alonso, es decir, que esta petición se hizo al anterior Gobierno, al Gobierno del Partido Popular aprobado en este Pleno. También se esconde quién presentó esta iniciativa, porque no debe de interesar que los vecinos conozcan, aunque el señor López ha apuntado que hubo también anteriores, que esta iniciativa se presentó por el Partido Socialista Obrero Español, por el Grupo Municipal Socialista. Más exactamente, quién la presentó o quién inició esta iniciativa fueron las Juventudes Socialistas de Leganés y el Grupo Municipal Socialista trasladó la petición de las Juventudes Socialistas de Leganés. Pero, como ha dicho el señor López, no es la primera vez que este asunto ha venido a este Pleno, porque no solamente su grupo municipal, señor López, sino yo creo que todos los grupos municipales hemos llevado en nuestros programas electorales la petición a la Comunidad de Madrid, al Consorcio Regional de Transportes, de la creación de una línea que no es competencia del Ayuntamiento de Leganés, porque es una línea que une diferentes municipios. Es decir, señor Egea, no somos competentes para poder aprobar una línea que no solamente pasa por el término municipal. Caso contrario es como la L1, que sí la aprobó un Gobierno socialista, la primera línea que se hizo urbana en Leganés fue aprobada por un Gobierno progresista del Partido Socialista con Izquierda Unida en el Gobierno y que a este ayuntamiento, que también tienen que saberlo los vecinos, les sale por 500.000 euros anuales, es decir, que tampoco es baladí y que si proponemos una nueva línea urbana también tenemos que pensar que va a costar otros 500.000 euros más. Esa es la pedagogía que hay que hacer para que el vecino sepa de lo que estamos hablando, que no es las cosas por pedir, la por pedir. Pero, señora Martínez, ¿sabe quién se opone a la creación de la línea de autobuses que este Gobierno y el Gobierno seguramente del Partido Popular anterior han solicitado? El Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué es el Ayuntamiento de Madrid el que se niega a crear, a autorizar que salgan nuevas líneas de autobuses desde el centro de Madrid? Es decir, que el Consorcio Regional de Transportes, en la reunión que tuvimos nosotros en esta legislatura, y que me imagino que el Partido Popular la tendría de manera similar a la anterior legislatura, se encuentra con la negativa de autorización del Ayuntamiento de Madrid, que no está precisamente gobernada por nosotros, a que nuevas líneas de autobuses salgan del centro de su ciudad. Es decir, seguiremos insistiendo como equipo de Gobierno, seguiremos insistiendo en que se haga esta línea tan necesaria. Es verdad que habría que estudiar los recorridos, porque a lo mejor hacer un recorrido muy largo no es posible, porque tenemos que respetar el descanso de los trabajadores y trabajadoras, y no puede pasar por todos los sitios que nosotros deseáramos por Leganés. Pero también, aprovechando esa cercanía de las plataformas de candidaturas de unidad popular, pues hablen ustedes con la señora Carmena a ver si desbloquea este asunto, y el Consorcio Regional de Transportes, que sería el siguiente eslabón, está mucho más receptivo respecto de este asunto. Muchas gracias. Damos la palabra a la señora Martínez, para acabar este primer turno de intervenciones. Vale, muchas gracias. No hay ningún problema en recoger las peticiones que han hecho el Partido Popular como Unión por Leganés. Es decir, desde Cibeles no hay ningún problema en ampliar esta petición, aunque creo, no lo tengo por seguro, creo que solo salen los de la EMT desde allí, solo los que son del recorrido de EMT. Pero vamos, no lo tengo seguro, pero no hay ningún problema en incorporarlo. También la reivindicación, que es una reivindicación histórica en Leganés, y no significa tampoco ocultar quien planteó esta moción, ni que tampoco el actual diputado Rafael Gómez Montoya también lo ha llevado en la Asamblea de Madrid. Tampoco se trata de ocultar eso. Sin embargo, sí que queremos resaltar y remarcar que en los acuerdos plenarios hay poca voluntad política para cumplirlos. No es una cuestión simplemente de pedir, sino de cumplir los programas electorales. Y la verdad que me rechina bastante que se hable de los servicios públicos y del coste de ellos así tan alegremente. Es cierto que hay que hacer pedagogía con lo que suponen unos servicios públicos, pero no como un coste, sino como una inversión de cara a la ciudadanía, porque esto es una reivindicación histórica, como ya hemos venido diciendo. Y ningún problema si nos necesitan como candidatura de Unidad Popular a este equipo de Gobierno para hablar con la candidatura popular de ahora a Madrid. en el ayuntamiento para poder solventar este problema y poder buscar una solución conjunta. Muchas gracias. Todos vamos a votar a favor. Pasamos a votar entonces directamente. ¿Alguien quiere hacer un segundo turno? Sí, el señor López quiere hablar. ¿Alguien más? Tiene la palabra el señor López. Con la máxima brevedad, no sé si era juventud, yo era más joven, obviamente, cuando la presenté. De hecho, el señor Llorente era el responsable de sostenibilidad, lo recorda usted, que era el concejal que llevaba a este área y, bueno, entonces no se hizo nada. Le he hecho una pregunta que a mí sí me gustaría que me contestara, que es cómo van los trámites en el caso del barrio de Poza del Agua, porque nos preguntan mucho. Si me lo ha contestado, pues no lo he escuchado. Y, simplemente, lo que queda claro es que no solo es hacer una petición, sino que habría que reestructurar líneas. Yo creo que el trabajo no es solo hacer una petición, sino que es sentarse con el consorcio regional y planificar las líneas de autobuses. Pues habrá que, si no nos dejan tener más autobuses, pues a lo mejor hay que reestructurar las líneas nocturnas también. Entonces, claro, es un trabajo que lleva lo suyo, pero que hay que tener interés por hacerlo. No solo porque el papel lo aguanta todo, aquí podemos pedir lo que va a falta, pero, bueno, si Madrid no se niega, pues ya ha dicho Leganemos que va a ir con ahora Madrid y ustedes, que espero que se sienten con el consorcio regional y que tengamos un búho definitivamente desde Atocha, desde Decibeles. Pero lo que está claro es que el Leganés, como pasaba en la moción anterior, como ciudad, desde luego tiene un agravio comparativo en relación, por ejemplo, a Getafe ahora mismo. Gracias. Pues si quiere, le contesto yo con lo del Pozo del Agua. Tenemos un acuerdo con el consorcio de transportes para que las líneas 485 y 486 pasen… En las próximas semanas van a empezar ya a pasar por la avenida Vicente Ferrer, que es la que da la avenida central del PP5 del Pozo del Agua. Y, bueno, pues no tiene coste para el ayuntamiento, parece ser que hay algún kilómetro más de servicio, pero lo asume la Comunidad de Madrid. Pero, vamos, de todo este debate ha habido un montón de negociaciones históricas. Pero, vamos, yo, como ha dicho el señor Atienza, el principal escollo no es el consorcio de transportes y la Comunidad de Madrid, es el ayuntamiento de Madrid que se niega a autorizar nuevas salidas de autobuses desde el centro de la capital. Entonces, no es un problema tanto en este caso de la Comunidad de Madrid, sino del ayuntamiento. Con lo cual, pues, si nos lo desatasca la señora Martínez, fenomenal, le damos la palabra a la señora Martínez. Yo también me he reunido con el concejal de Movilidad. Es decir, la posición del ayuntamiento de Madrid en estos momentos es la misma que la pasada legislatura con otro partido político. Pero, bueno, que igual en los próximos días cambian de opinión. Y ojalá así sea, porque se han beneficiado los leganenses y los vecinos de Fuebla Brada. Señora Martínez. Sí, por cerrar, bueno, desatascar no creo que sea la acepción más adecuada, pero sí que queremos tener la voluntad y el buen hacer para que esta situación y para que esta reivindicación se lleve adelante. Y, sin más, pues, gracias al tono empleado por todos los compañeros y por todas las compañeras en esta moción. Y, sin más, le tendemos la mano al Gobierno para poder hablar con el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente, que es propuesta por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativa a la puesta en marcha de un plan especial de normalización de irregularidades urbanísticas referidas a los espacios destinados inicialmente al arbolado. Tiene la palabra el proponente, el señor Egea. Sí, buenas tardes de nuevo. Bien. En urbanismo se usa el término barrera arquitectónica para designar aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de población puedan llegar a acceder a moverse por un edificio o lugar en un lugar en particular. Las barreras arquitectónicas son los impedimentos que encontramos en el entorno físico que dificultan o imposibilitan un tránsito urbano óptimo. Convierten en infranqueables los espacios públicos o privados y hacen inaccesibles la convivencia cotidiana a algunas personas de diversidad funcional. Ciudadanos Leganés entiende la accesibilidad como una posibilidad para las personas con movilidad reducida, de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía, como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico, urbano, arquitectónico o del transporte, para su inclusión, integración y equiparación de oportunidades. Desde Ciudadanos queremos remarcar que no solo los bordillos de las aceras son barreras arquitectónicas, ya que le impiden, por ejemplo, las personas con silla de ruedas puedan desplazarse fácilmente por las ciudades. También lo son escaleras sin rampa o aceras sin el mantenimiento adecuado. Entendemos que los elementos que forman parte de la arquitectura urbana y que tienen un emplazamiento inicial ocupando un espacio definido han superado todos los criterios técnicos para no superar una barrera arquitectónica. Expuesto al anterior, Ciudadanos, mediante un documento gráfico, de forma parte expositiva de esta moción, consideran injustificada la creación de forma prácticamente diaria de barreras arquitectónicas que limitan gravemente la vida de todas las personas que están afectadas por una movilidad condicionada, personas invidentes, personas con movilidad reducida y personas con diversidad funcional. Es para Ciudadanos Leganés de vital importancia, una vez más, adaptar de forma continua, constante y eficaz los paseos a avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal, destinados directamente al uso común general de los ciudadanos. No debe ser la Administración y, en este caso, el Ayuntamiento de Leganés un potencial gestor de forma indirecta de barreras arquitectónicas que limitan la vida de los ciudadanos de Leganés. Ciudadanos Leganés sigue teniendo como premisa hacer de Leganés una ciudad más protectora, cívica, limpia y acogedora, respetuosa con los derechos de integridad de las personas. Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Implantación de un plan especial de acocinamiento de los lugares destinados al alborado urbano, localizado a lo largo de toda la ciudad, haciendo especial hincapié por la inconfluencia de mayor número de personas con diversidad funcional en los situados en la arteria central de nuestra ciudad. Dicho plan eliminaría las continuas y constantes barreras que se consolidan a diario por la no reposición del alborado o la eliminación del espacio inicial destinado al mismo. Gracias. Gracias. Pasamos a iniciar el debate. El señor Barber, en primer lugar. Gracias. Anuncio el voto favorable a esta moción. Solo quiero indicar, ya que lo ha leído de forma distinta como viene escrito, entiendo que la corrección con respecto a la discapacidad, cambiarlo por el término de diversidad funcional es más correcto. Bueno, entiendo por su lectura que se ha dado cuenta de eso. Bueno, pues poco más que añadir. Hay que eliminar todas las barreras arquitectónicas en este caso, ya que tampoco es cuestión de… Bueno, consideramos más positivo la no reposición del alborado que la eliminación directa. Hay que tener mucho cuidado y no podemos directamente cargarnos todos los árboles que estorben. Habrá que hacer… Entiendo por esto que es idear un plan. Habrá que estudiar cada caso y ver cómo si a lo mejor hay que trasladar ciertos árboles. Entiendo por eliminar, que no se va a empezar a talar aquí sin control. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Posicionar el voto a favor de esta moción del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pero si nos gustaría, en el acuerdo que pone la implantación de un plan especial, que si se contase con los grupos políticos, aparte de las diferentes asociaciones, para implantar un plan especial que sea acorde para toda la ciudadanía en este caso de la discapacidad y su entorno. Muchas gracias. Gracias. Señor Muñoz. Buenos días a todas y a todos. Estamos de acuerdo con la moción. Vamos a votar favorablemente. El tono nos parece positivo y constructivo y, por lo tanto, vamos a votar a ciudad a favor. Nosotros creemos en una ciudad para la gente, una ciudad para poder disfrutarla, donde las personas vayan ganando poco a poco espacio al vehículo motorizado. Y también nos gustaría que se ampliaran las zonas peatonales de nuestra ciudad, concretamente en el centro de Leganés. Bueno, avanzaremos en el futuro en esa propuesta. Vamos a votar a favor. Consideramos que no podemos quedarnos solo en este tipo de medidas, que son importantes, pero son insuficientes y creemos más correcto incluir esta moción en aquel plan de movilidad que aprobó este Pleno Municipal por mayoría, que presentó Leganemos y que, una vez más, se quedó en el cajón. Vamos a ver si esta medida, que presupongo que se va a aprobar, se cumple, aunque sea solo una parte pequeña de lo que nosotros entendemos que necesita esta ciudad. Bueno, pues por lo menos a ver si poco a poco este Gobierno abandona la desidia, hace caso a la democracia y a los votos de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas y empezamos a hacer cosas por el bien de la ciudadanía, por el bien de la gente. Gracias, señor Orde Diego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos a favor de acondicionar las vías para todas aquellas personas, y coincido con el señor Barbé, de diversidad funcional. Las palabras tienen su fuerza y hay que intentar utilizarlas en el mejor sentido posible. Usted está hablando en la parte expositiva de su moción sobre barreras urbanísticas, pero luego la parte expositiva se ha centrado exclusivamente en el arbolado. Y vuelvo a coincidir con el señor Barbé. Es decir, lo que no queremos es que este plan se centre única y exclusivamente en quitar zonas verdes y arbolado, sino en adaptar a las vías, a su vez, y que a su vez sean más seguras. A pesar de ello, votaremos a favor de esta propuesta, porque el objetivo, entiendo que es adecuar nuestra ciudad a todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias, señora Lanzana. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, como saben ustedes, un signo del avance de la sociedad es cuando empieza a utilizar un lenguaje inclusivo, un lenguaje inclusivo con una terminología no negativa. Recordamos como antes personas con diversidad funcional se utilizaban unos vocablos bastante peyorativos y feos e incorrectos, ¿no?, como son los de discapacitado o anteriormente minusválido, recuerdan ustedes. Bien, esto simplemente es una corrección semántica, nada más, nos quedamos ahí. Pero si echamos, si vemos cómo se ha fabricado, cómo se ha hecho nuestra ciudad, nos estamos dando cuenta que nuestra ciudad no está adaptada a las personas con diversidad funcional. Lo peyorativo no es utilizar estos vocablos, lo peyorativo es que, por ejemplo, alguien no pueda ir al pardo bazán con una diversidad funcional porque no pueda subir las escaleras y porque no hay un ascensor. Eso sí es peyorativo. Y en Leganés nos estamos encontrando muchas zonas así. De hecho, se están reformando pasos de peatones en los cuales sigue habiendo escalón. Se están reformando pasos de peatones en los cuales hay rejillas donde caben las ruedas de los carritos de los bebés, caben las ruedas de las sillas de ruedas, valga la redundancia, caben los bastones. Y eso es una cosa que tenemos que pensar en todas y en todos, en todas las personas y en todos los vecinos. Efectivamente, Ciudadanos se ha centrado exclusivamente en el tema del arbolado. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero lo que no queremos o que se vaya o que se afine en lo que es el quitar el árbol. De hecho, ULEG ha planteado siempre eliminar las barreras arquitectónicas de la ciudad, rampas, ascensores… Eso lo llevamos en el programa, pero además lo que queremos, y eso lo hemos discutido muchas veces, es que se repongan los árboles, se repongan los alcorques vacíos de esta ciudad. Esta ciudad no está haciendo ningún hincapié. En el 2015 solo se plantaron 102 árboles. En el 2016 es cierto que han mejorado, porque se han plantado en torno a 1.440 árboles. Si bien es cierto que 1.000 nos los han regalado, realmente luego se han plantado 860, con lo cual nos faltan 140, y los 840 que nos han regalado, pues se los ha plantado el alcalde cerca de su casa. Bien. Bueno, probablemente el resto de vecinos les gustaría también tener en sus aceras árboles, pero además árboles con una concepción un poco más… No como se está haciendo ahora, porque si recuerdan cuando el señor Llorente era, en la anterior, no, en la de señor Montoya era concejal de sostenibilidad, se inauguró la avenida América Latina, ¿lo recuerdan ustedes? Y además el señor Márquez era su jefe de sección. Bueno, pues recuerdan ustedes que los árboles se plantaron justamente delante de las farolas. Vayan ustedes a América Latina y lo van a ver cómo se han plantado. ¿Eso qué ocurre? Pues que ahora los árboles, que todos queremos tener árboles, pues hay que hacerles unas podas impresionantes para que las farolas puedan dar luz. Entonces, efectivamente, necesitamos un plan. Es cierto que necesitamos un plan y necesitamos tener un poco de, pues no sé, un poco de razón a la hora de poner los árboles, qué tipo de árboles. Lo que no tiene sentido, señor Llorente, es que, por ejemplo, en el bulevar central de Reina Sofía, los árboles bajos estén en el bulevar, en la parte central, y los árboles altos estén en las fachadas de los edificios. Eso es lo que no tiene sentido. Esa es la ciudad que hemos tenido y que hemos hecho. Por lo tanto, efectivamente, vamos a apoyar la moción de Ciudadanos, pero lo que sí queremos incidir es que no se sustituyan los árboles, no se quiten los alcorques, sino que se planten árboles en los alcorques que están vacíos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Tienza. ¿Para posicionar voto? SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Puesto que mencionan muchas veces temas que ya están suficientemente debatidos, no vamos a entrar, sino ver lo positivo de esta moción y simplemente decir que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción. SEÑOR PRESIDENTE. Ya, señor Egea, tiene la palabra. Todos parece que vamos a votar a favor, con lo cual, pues… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, voy a ser breve. SEÑOR PRESIDENTE. Eso es. Igual. SEÑOR PRESIDENTE. Voy a agradecer a todos los grupos por la votación a favor. Solo quiero decir que, bueno, que no pretendo con la moción, a lo mejor se ha entendido mal, de que se suplanten esos alcorques, ¿no?, sino por lo menos que se tapen, ¿no?, porque en el espacio que queda hasta que se recomponen los árboles, pues quedan los huecos y, eventualmente, con peligrosidad para cualquier tipo de persona. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Entendido. Pasamos a votar directamente a la moción. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente, también propuesta por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativa a la puesta en marcha del distintivo para locales y comercios que cumplan con los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad. Tiene la palabra el señor Egea también. SEÑOR EGEA. Bueno, la accesibilidad y accesibilidad universal es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas las personas, independientemente de las posibilidades y limitaciones funcionales, permanentes o temporales que puedan tener. Para promover la accesibilidad, se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a que las personas afectadas por una determinada diversidad funcional puedan salvar los obstáculos del entorno, consiguiendo que realicen la misma acción que pudiera hacer otra persona no afectada por dicha diversidad funcional. La accesibilidad es un derecho que garantiza la no discriminación por razones de edad o discapacidad y la igualdad de oportunidades para las personas con disabilidad funcional y la vida social y económica. Para el ciudadano leganés, la accesibilidad es un derecho que implica posibilidad real de una persona de ingresar, transmitir y permanecer en un lugar de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras del entorno físico deben ser suprimidas. Es una realidad que cada día deben ser más las construcciones que reflejen algunas premisas de eficacia lógica como herramienta funcional, para que de esta forma conseguir aplicar soluciones arquitectónicas universales. La accesibilidad universal es una condición imprescindible que deben cumplir los comercios y demás establecimientos abiertos al público para que puedan ser utilizados por todas las personas de forma autónoma, segura y normalizada. Un comercio o establecimiento público se considera accesible cuando sus características permiten a todas las personas, a todas, acceder a un local y establecimiento, circular, orientarse, identificar, entender y hacer uso de los servicios y equipamientos disponibles y, además, comunicarse con el personal de atención al público. Lo cierto es que cada día todos somos testigos de que existen numerosos comercios de nuestro municipio que todavía no tienen adaptados sus espacios para uso de las personas con diversidad funcional. Por contra, existe también un número cada vez más definido de comercios comprometidos con la inclusión e integración de todas las personas. Pues bien, son estos los últimos los que deben ser perfectamente identificados por los usuarios con diversidad funcional desde el exterior, para que no sea una lotería saber si pueden hacer uso del comercio sin tener la necesidad de acceder al mismo. El distintivo de accesibilidad es un medio de reconocimiento público por parte de aquellos locales de uso comercial que sobresalen por cumplir de manera destacada la normativa de accesibilidad y, en especial, cuando, sin obligatoriedad de cumplirla, la aplica con el objetivo de garantizar el acceso y el uso a la mayor cantidad de personas posible. Ciudadanos Leganes sigue teniendo como premisa hacer de Leganes una ciudad más protectora, cívica, limpia y cogedora, respetuosa con los derechos de integridad de las personas. Es por todo ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Promover por parte del Ayuntamiento de Leganes la creación de un sello que identifique a los establecimientos que cumplan con los requisitos en plena accesibilidad y uso por parte de las personas con diversidad funcional. El distintivo pretende igualar e informar a los ciudadanos de que los locales destacan por su accesibilidad y crear un efecto dinamizador respecto al cumplimiento de la normativa de accesibilidad que promueva las ventajas de tener un local accesible. Gracias. Gracias. Pasamos a iniciar el turno de intervenciones. Empezamos con la señora Condés. Buenas de nuevo. Lo primero que me gustaría señalar, bueno, aparte de lo de la diversidad funcional, que yo creo que es un término que ya el Consejo Sectorial hace más de un año lo aprobó y que es importante a la hora de hablar de estas cosas, de que la culpa nunca es de las personas con diversidad funcional, sino del entorno que es inaccesible. Y que, en este sentido, está bien la propuesta que hace el Grupo Ciudadanos, pero tenemos que tener en cuenta que, para conseguir esto, hay más actores implicados en este sentido. Uno serían los propietarios de los inmuebles o de los locales que se vayan a construir nuevos o se vayan a reformar, que normalmente confían los proyectos a personas que no son profesionales a la hora de llevar a cabo este proyecto. Y cuando hablo de profesionales no es que no sean profesionales en su trabajo, sino que no pueden conocer de alguna forma la normativa de accesibilidad, que se puede llegar a conocer, pero no los problemas de los discapacitados o los problemas de la gente con diversidad funcional. El tema de los técnicos competentes en esta materia, que suele ocurrir lo mismo, la mayoría de los técnicos sí que conocen las normativas de accesibilidad, pero desconocen muchas veces los problemas, o sea, lo que es el fondo de la diversidad funcional, de los discapacitados. En este caso suele ser lo más evidente en gente con movilidad reducida o gente con problemas de visión o gente con baja estatura. O sea, la verdad es que la diversidad funcional es un espectro muy amplio y normalmente los técnicos, con su mejor buen hacer que quieran hacerlo, lo que no tienen en cuenta muchas veces es el problema. Yo siempre he dicho que los arquitectos deberían de construir los edificios, por ejemplo, primero pasando más de un mes en una silla de ruedas, en el caso de la movilidad reducida. Seguramente que a la hora de diseñar cualquier espacio lo harían con otros ojos y es la mejor forma de empatizar en ese sentido. Y luego está el ayuntamiento. El ayuntamiento también tiene aquí una función, es uno de los actores que muchas veces es el mismo problema, es el tema de los técnicos, que a la hora de supervisar un espacio, pues aunque ellos cumplan con esa normativa, es muy complicado hacerlo desde el desconocimiento de la discapacidad. Yo creo que uno de los objetivos que debería tener cualquier ayuntamiento es formar a sus técnicos en discapacidad y no solamente conocerse la normativa y llevarla a cabo. Con lo cual, yo simplemente me gustaría hacer dos propuestas para si pueden ser incorporadas a esto y una es la formación de los técnicos en diversidad funcional, tanto para las inspecciones diarias que hacen de los locales que ya están funcionando, como para establecer este distintivo que se quiere establecer por parte del ayuntamiento. Y que esto se trabaje mano a mano con el Consejo Sectorial de Diversidad Funcional, en la que todas las propuestas que el Consejo Sectorial haga sean vinculantes a la hora de marcar los criterios que tenga que tener este distintivo para ser otorgado. Yo creo que si no se cuenta con el Consejo Sectorial, pero que sea vinculante, porque podemos recoger, como pasa ahora mismo en el Consejo Sectorial, podemos escucharles y podemos montar las comisiones necesarias, pero las decisiones de ese Consejo y de todos los consejos deberían de ser vinculantes, como ya propusimos en su día en los primeros Consejos Sectoriales. Gracias, señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, siguiendo el hilo de la señora Condés, que sí lleva razón en que los técnicos… El problema no es que sean los técnicos y, como usted dice, que hacen su trabajo y su labor bien hecha. El problema que tenemos aquí y que radica, sobre todo en Leganés, es el problema con las licencias. Porque si el problema… Una licencia, si se diese de baja, y al darse de baja esa licencia, al entrar un nuevo inquilino o ese propietario que desea bajar la licencia, lo que se debería de hacer es que se aplicase la normativa vigente nueva. ¿Qué pasa con los locales antiguos? ¿Por qué no se puede modificar esta normativa? ¿Por qué? Porque tiene una licencia antigua. Entonces, al tener la licencia antigua, todas las modificaciones que se le quieran pedir para el tema de diversidad funcional, se acogerían a la licencia antigua. Entonces, sí tendríamos que trabajar en que, cuando una licencia se diese de baja, al darse de alta esa licencia nueva, se aplicase la normativa vigente nueva. De todos modos, nuestro voto será favorable a la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Señor Olvejarano. Gracias, presidente. Buena iniciativa, señor Egea. Es una iniciativa que vamos a aprobar y vamos a ponerla en marcha rápidamente. Si le parece, además, podemos unirlo a los trabajos que estamos realizando en la mesa por el empleo, en el marco del Consejo Económico y Social, que, como saben, todos y todas, mañana tenemos otra reunión a las 12 en el CES para seguir avanzando. Lo tenemos que unir porque, al menos yo, sí que voy a perseguir, a conseguir ese objetivo de que en Leganes, cuando se hable de empleo, también no nos olvidemos a personas con algún tipo de discapacidad intelectual o física. Y, aparte de este tipo de iniciativas que, repito, hay que saludarlas, tenemos –y aprovecho la ocasión, señor Egea– de ser capaces de aprobar en nuestra ciudad un proyecto, teniendo en cuenta que tenemos importantes entidades sociales que trabajan casi en exclusividad este tema y, teniendo en cuenta que tenemos grandes empresas en Leganes, tenemos que ser capaces de motivar, de fomentar la contratación de personas con diversidad funcional por parte de estas empresas en nuestra ciudad. Por lo tanto, repito, saludar esta iniciativa y, repito, si le parece, también lo marcamos en esas propuestas que estamos… o sea, estoy convencido de que se van a aprobar en esa mesa por el empleo. Gracias. Señora Martínez. Señora Martínez. Señora Martínez. Gracias. Yo pediría encarecidamente que se cambie tanto el título como todas aquellas referencias a discapacidad –ya lo han nombrado antes compañeros y compañeras del Pleno– por diversidad funcional. Y lo pido encarecidamente porque la discapacidad es un término peyorativo y niega las diferentes capacidades que tienen las personas con diversidad funcional e intelectual. Por favor. Siguiendo con la moción y dejando a un lado este apunte, estamos de acuerdo con la misma. Los locales y, en general, todos los edificios del municipio deberían ser accesibles a personas con diversidad funcional, pero también deberíamos ir más allá y se deberían estudiar ayudas o información práctica para que todos los locales de Leganés pudieran eliminar las barreras arquitectónicas que tengan y que les hagan difícil el acceso. El sello de accesibilidad en ningún caso debe establecer locales ni de primera ni de segunda, pero sí que es cierto que se tiene que empezar a ayudar a eliminar estas barreras que impiden la accesibilidad. Por cierto, que acceder a la normativa autonómica desde la web del Ayuntamiento de Leganés no es nada sencillo y no aparece, no sale, no carga la página, no funciona el enlace. También para hacer un poquito más accesible la página web y todo lo que ello conlleva. Y, bueno, también enlazarlo con nuestra propuesta, que venimos reivindicando en todos los plenos, para eliminar las barreras arquitectónicas de las viviendas y los barrios más antiguos, que también creemos que es necesario hablar de esto, y que impiden a los vecinos y a las vecinas acceder de una forma cómoda a sus propias viviendas. Y también, bueno, es una reivindicación que venimos haciendo pleno a pleno y en cada propuesta que le hacemos al Gobierno, y ya que se habla en este sentido de diversidad funcional y de barreras arquitectónicas, pues también hacer mención a que Leganés no es una ciudad accesible. Gracias. Muchas gracias. Señor Martín Villarreal. Gracias, señor alcalde. Reiteramos lo ya dicho en relación al término utilizado y anunciamos el voto favorable en esta moción. Muchas gracias. Señora Neria. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Por ser mi primera intervención en el pleno, mandar un cariñoso abrazo a la familia de Raúl y también a sus compañeros, porque verdaderamente se sentiría muy orgulloso porque fue muy emotivo el homenaje que le rindieron el otro día haciendo sonar sus sirenas en el parque. Bueno, a mí todo, por supuesto, vamos a votar a favor de esta moción, pero yo confío y quiero tener fe en que esto no se quede, pues como siempre, una medida más que aprobar, pero que al final no se llevan a cabo. Por no repetir cuestiones de las que ha comentado antes mi compañero y de las que ULEP pleno tras pleno o año tras año, mejor dicho, y programa electoral tras programa electoral viene trayendo a la mesa. Este, concretamente, esta cuestión, nosotros hace tiempo que pedimos un ruego en este ayuntamiento de que verdaderamente las personas con diversidad funcional pudieran acceder a los comercios, sobre todo de la zona centro de Leganés, y vino precisamente de una asociación de diversidad funcional que nos pidió que intercedieran por ellos en estas situaciones, porque había muchas tiendas, sobre todo en la zona centro, a las que no podían acceder fácilmente porque son tiendas que tienen licencias de apertura, como decía también el señor Pérez, anteriores. Entonces, ya le digo, por no repetirnos, nosotros en nuestra campaña electoral tenemos una figura que nos parece fundamental en este caso, que es la figura del defensor de la diversidad funcional. Es una figura que defendemos y creemos que, además, una persona que ocupe este puesto debe ser una persona con diversidad funcional, por lo que decíamos del empleo y de contar con estas personas, para que sean ellos los que nos enseñen las barreras con las que se encuentran día tras día por nuestra ciudad, que verdaderamente es un poco inaccesible en algunos casos. Por otra parte, como le decía, sí que nos gustaría tener la certeza de que desde este ayuntamiento, que esperemos que sea así, no lo estamos poniendo en duda, no se conceda ninguna licencia de apertura a ningún comercio que no esté cumpliendo la normativa en este sentido. Y sí que nos gustaría que a los anteriores comercios, que, como decía el señor Pérez, que tienen licencia de apertura con las anteriores condiciones y que no están adaptados estos espacios para el uso de las personas con diversidad funcional, pues se asesorase a estos empresarios o incluso se pudiese valorar la posibilidad de ofrecer algún tipo de subvención para condicionar esos espacios. Por lo menos, creemos que se debería de estudiar esta posibilidad. Señora Martínez, debe de ser una excepción que no funcione la web de este ayuntamiento. No comprendo cómo pueda haber ocurrido semejante… O sea, debe de ser una excepción. Y, por otra parte, denunciar que el tema de las barreras arquitetónicas es una moción histórica también por parte de nuestro partido, a la que hemos traído muchísimas ocasiones, porque verdaderamente existen no solo personas con diversidad funcional, sino que también deberemos de facilitar a personas mayores que ya por su edad no pueden acceder a ciertos sitios, pues incluso a sus edificios, pues el tema de ascensores y demás que también… Y luego, por último, decirles que hace ya tiempo que trajimos una moción también a este pleno sobre el tema de que los plenos pudieran ser…, no escuchados, sino que pudieran ser entendidos e interpretados a través del lenguaje de signos. Una moción que se aprobó, pero que no hemos vuelto a saber nada de cómo va ese tema, si al final se va a poder hacer, si no se va a poder hacer. Estamos a la espera de que se lleve a cabo. Y, por último, decirles que me parece muy bien que todos ustedes ahora voten a favor de todo esto, pero por poner un ejemplo, señor Bejarano, justamente aquí, a la puerta de este ayuntamiento, el único zona recreativa que había para personas con diversidad funcional fue eliminada y estamos a la espera de que esos niños puedan jugar en algunos columpios que ustedes tengan a bien, como les dijeron las familias que iban a hacer otro parque, pues estamos ya hace un año a la espera de que esos niños puedan jugar, que es que nos parece muy bien que todos votemos a favor de estas iniciativas, que todos empaticemos con estas situaciones, pero en casos verdaderos y ciertos, como es la eliminación de este parque, de esta zona de juegos, pues vemos que las respuestas no son las mismas. Muchas gracias. Señora Jiménez. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Saludar la iniciativa de Ciudadanos, tanto esta como la anterior, porque vemos que este pleno, en su conjunto, está sensibilizada con las personas, con los vecinos con diversidad funcional. Decirles que, como se han presentado muchas mociones a este respecto, nosotros hemos intentado hacer un plan de accesibilidad. Para eso hemos llamado a las puertas de distintas consejerías y distintas subdirecciones. Nos han mandado un sitio a otro y nos hemos encontrado que no solo no hay subvenciones, sino que ni siquiera nos han prestado la ayuda técnica que pedíamos, al menos ese consejo o esa dirección para hacer este plan. Con motivo de esto, varios ayuntamientos socialistas, que son el de Getafe, Leganés o la Vara de Móstoles, nos reunimos el pasado 23 de septiembre para crear la red madrileña de ciudades por accesibilidad. Y en esto hablábamos, además, de que hay muchos recursos que decimos que no tenemos en las ciudades, pero hay otros que no estamos realmente explotando y uno de ellos iba encaminado hacia ese sello del que usted habla. Porque el habilitar un comercio es un proceso caro. Pero, claro, aparte de que es necesario, es obligatorio y sería lo conveniente para todos los vecinos, pues una manera de fomentarlos sería efectivamente dar un sello y luego crear un apartado en la web o unos folletos en los que se premiase la labor inclusiva de estos comercios. O sea, que estamos en ello, por eso saludamos su propuesta. En cuanto a lo que decía la señora Nería del consejo y lo del defensor de la diversidad funcional, nosotros no somos defensores de esa figura y ya la hemos defendido en este pleno, porque tenemos un consejo sectorial que, en ese sentido, está funcionando muy bien, que tenemos muchas asociaciones que, además, son valedores de la diversidad funcional. El poner una persona simplemente con una diversidad funcional específica, pues aquí tenemos todas las diversidades recogidas. Y dentro de este consejo se creó un grupo de trabajo justamente para que se trabajasen los hándicaps diarios que se encuentran en nuestra ciudad, tanto en comercios como en servicios municipales, como en todos los tipos. Y estamos trabajando con ellos porque, indudablemente, su punto de vista de primera mano y como sufridores es importante y vendrá de buena ayuda a los técnicos. Muchas gracias. Gracias, señor Egea. Sí, bueno, pues agradecer de nuevo a todos los grupos. Señora Condés, estoy totalmente de acuerdo con las dos propuestas que ha hecho, me parece perfectas. Son los que más conocen esa disyuntiva, los más necesitados, los que soportan día a día todos sus impedimentos y, por supuesto, creo que tiene usted toda la razón. Señor Bejarano, yo creo que va así delante. Me ha mirado fijo a los ojos y eso me ha dado mucha confianza, además que está en equipo de Gobierno, y me parece muy acertado esa mirada. Se lo agradezco de verdad. Y la verdad es que, bueno, rectificaré ese error escrito con una nueva inscripción de la moción en el Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos pasar a votar la moción? No. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Entonces, empieza la señora Condés. Bueno, a mí, como el señor Bejarano no me mira a los ojos, pues desconfío algo más. Solamente apuntar algo que creo que es una buena iniciativa por parte del señor Bejarano, de que hay que estimular a las empresas a hacer contrataciones en la línea de que contraten a personas con diversidad funcional. Pero hay que, primero, incentivar a las empresas, no sé cómo, o sea, debería salir de la propia empresa, para que la que lo contrate el espacio esté adaptado a esos discapacitados. Porque no sería la primera vez que la empresa, porque además tiene, pues eso, una gratificación por parte de contratar a personas con diversidad funcional y cuando la persona con diversidad funcional normalmente, pues eso, los discapacitados van a esa empresa, tienen que renunciar al contrato porque o tienen escaleras o el cuarto de baño no está adaptado o el espacio no es suficiente para eso, o sea, no sería la primera. Eso pasa igual en los comercios. Esta gente no puede acceder, no solamente es que no pueda entrar a comprar, a consumir, es que no puede entrar a trabajar, o sea, no puede estar trabajando en ese comercio. Y pasa también en muchos espacios públicos que no están adaptados para el personal. O sea, ellos tienen que, pues ahí en la Administración es obligatorio un porcentaje de personas con discapacidad que, sin embargo, cuando luego llegan a su puesto de trabajo no lo tienen adaptado para nada. Eso por un lado. Y lo segundo, a mí me gustaría que se dejara de hablar de lo que cuesta los servicios públicos. O sea, me gustaría que se dejara de hablar. O sea, lo hemos hablado para poner en una línea nocturna. Lo hemos hablado ahora aquí en la cuestión de que se tienen que adaptar los espacios. O sea, es que no podemos poner el coste por encima del beneficio y el derecho. Ya no solamente el beneficio para todas las personas, sino también el derecho que tienen las personas a que se haga esa inversión. No lo pongamos como un hándicap, lo pongámonos como una inversión. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, la señora Martínez. Por incidir en las intervenciones, también me gustaría que tomáramos conciencia en hablar de discapacidad, ni de esta gente, ni de problemas, sino de diversidad funcional, por favor. También en las intervenciones. Gracias. Señor Martínez Arregui. Gracias, señor alcalde. Simplemente informar a la señora Jiménez, invitarle a que impulse y que colabore con la Comunidad de Madrid en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid, que fue presentado, en el que se destinan a este proyecto 2.891 millones de euros en 135 medidas, en el que se contempla como una de las cuestiones a tratar precisamente la que se está hablando aquí. Está destinado también entre distintos objetivos a personas con reducida diversidad funcional. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Neria. No sé si voy a ser tan afortunada, pero si es una cuestión de mirada, señor Bejarano, levante usted la cabeza, que yo le voy a mirar, pero vamos, no se imagina usted cómo de bien. Vamos a ver. No, es una broma. Lo que quiero decirles es que aquí empatizamos todos con esta situación, vuelvo a insistir, pero se toman medidas a veces que no son las correctas. Le estaba comentando del parque infantil que estamos esperando desde hace un año que hayan respuestas a esta familia concejala, pero es que, además, en esta última semana están ustedes colocando cubos de basura donde han quitado el pedal. Para personas que tienen dificultades y tienen diversidad funcional, ese tipo de cubos no es el más adecuado. Estos son los detalles que yo les traigo encima de la mesa y que creo que tenemos que valorar y estudiar entre todos y mejorar. Y también le digo, creo que nos será totalmente incompatible el hecho de que exista un consejo sectorial y que exista esta figura. Por cierto, yo no sé con quién está usted trabajando en esas mesas de trabajo, porque nosotros no tenemos constancia en esas mesas. Y el consejo sectorial nos está desde el 4 de octubre no ha vuelto usted a convocarlo. Entonces, yo creo que desde el 4 de octubre ahora hay cosas que hay que estudiar, que esto no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva, que aquí estamos para trabajar con ustedes en este sentido. Cuenten con nosotros. Pero es que no tenemos constancia, no nos han llamado a trabajar en esas mesas de trabajo. No sé si es un error informático también, porque lo mismo es también eso, un error informático. De verdad, cuenten con nosotros. Pero este tipo de detalles son los que luego los ciudadanos de esta localidad con diversidad funcional son los que levantan el teléfono y nos dicen «Vaya unos cubos de basura buenos que nos han puesto a las personas que tenemos problemas de diversidad funcional». Entonces, estas son las cosas que hay que cuidar y estaremos a su lado, concejala, para apoyarle en estos temas. Gracias. Gracias. Señora Jiménez. Pues no es ningún error informático, porque en el último consejo, además de tratarse todo lo referido a la semana de la diversidad funcional, se crearon tres mesas de trabajo y a la salida se apuntaron las personas que creyeron conveniente trabajar en estas mesas y a esas personas son las que están trabajando. Se tenía que haber convocado en enero y, como ellos, porque otras cosas no haremos, pero hablar con todos los grupos de trabajo hablamos, y como hay uno de los grupos de trabajo que quiere presentar sus conclusiones, nos han dicho que lo dejásemos para finales de mes. O sea, que ni error informático ni nada. Son ganas de querer trabajar y de apuntarse a las cosas y no poner. Y, desde luego, si tienen algún problema de cómo funciona este consejo o tienen alguna pega, que díganlo en el consejo, porque creo que el sentir de todo ese consejo es que se está trabajando mucho y muy bien. Pero bueno, gracias. Señor Egea, un minuto para cerrar el debate. Bueno, agradecer de nuevo a todos los grupos esa votación a favor y esperemos que, entre todos, ese tipo de barreras se vaya consolidando y se vaya aceptando y se vaya haciendo, como no de otra forma. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votar. Votos a favor de la moción. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente, presentada por el señor Pérez Hernández, concejal en escrito, para la dotación de infraestructuras básicas para coches eléctricos. Tiene la palabra el proponente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Durante más de un siglo nuestra movilidad ha dependido completamente del petróleo y del motor de combustión interna. El transporte por carretera es uno de los consumidores de energía final de España y el mayor generador de gases contaminantes convencionales y otros gases de efecto invernadero. Además, los índices de eficiencia energética del sector son muy bajos. Se estima que alrededor del 30% en el motor de combustión interna, solo el 18% de la energía del combustible se utiliza para mover el vehículo. El resto sirve para accionar el propio motor. Nuestro país se encuentra muy alejado de los objetivos que marca el protocolo de Kioto, por lo que el uso del vehículo eléctrico en nuestras ciudades sería una fórmula apropiada para remediar estas carencias. Los especialistas afirman que en el plazo de diez años el porcentaje de vehículos eléctricos podría llegar incluso hasta el 25%. Por otra parte, hay que señalar que nuestro país es referente mundial en el desarrollo de empresas de energías renovables, eólicas, solar, fotovoltaicas y termoeléctricas. Por su notable experiencia en el sector de la automoción, España opta por ser referente en este nuevo mercado. La aparición de coches eléctricos en el mercado hace necesaria plantear cuáles van a ser las necesidades sugeridas de estas circunstancias y prever con antelación soluciones fundamentales a la instalación de infraestructura de apoyo a esta nueva tecnología, en caso concreto, en el desarrollo de nuevos edificios y en los equipamientos urbanos. El vehículo eléctrico ya es una realidad y su desarrollo será imparable en los próximos años, y más si tenemos en cuenta algunos detalles económicos. Por una parte, el ahorro es evidente, pues estamos hablando de un consumo medio de 1,50 euros de energía eléctrica por cada 100 kilómetros recorridos, frente a un promedio de 10 euros de combustibles por esas mismas distancias. Tenemos también que recordar que el coche eléctrico facilita la reducción de la contaminación atmosférica en las ciudades con gases de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión, etc. Se reduce notablemente la contaminación acústica producida por los vehículos convencionales. De esta forma, hacemos de nuestro municipio un lugar más habitable y respetuoso con el medioambiente. Por todo ello, este concejal propone al pleno de este ayuntamiento las siguientes medidas. Primero, que se estudie que todo nuevo edificio para el que se solicita licencia se establezca la obligatoriedad de dotar a los garajes de la infraestructura básica necesaria, canalizaciones, etc., que posibilite la recarga de las baterías de los coches eléctricos. Segundo, que en aquellos edificios no dotados de estas infraestructuras se den facilidades para la instalación de las mismas a aquellos vecinos que así lo requieran. Tercero, que se inicien los estudios necesarios para dotar a los aparcamientos públicos de Leganés con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Tercero, que se inicien los estudios necesarios para generalizar la instalación de puntos de recarga en los edificios, equipamientos e instalaciones municipales. Y, por último, que el ayuntamiento de Leganés se comprometa en la adquisición de este tipo de vehículos para la realización de sus servicios. Muchas gracias. Gracias. Iniciemos el debate. Señor Barbe. Muchas gracias. Bueno, primero, anunciar el voto favorable a esta moción. Decía el señor Pérez que nuestro país es referente mundial en el desarrollo de empresas de energías renovables. Bueno, era, porque, por desgracia, de unos años para acá hemos dado pasos hacia atrás gigantescos, gracias a las políticas del Partido Popular de destruir todo el tejido industrial referente a las energías renovables y favorecer precisamente a las antiguas empresas energéticas que tanto contaminan y que, bueno, tan poco cariño tienen por nuestro medioambiente. Es necesario poner todo de nuestra parte por el necesario e imprescindible cambio de modelo energético necesario simplemente para que sigamos existiendo, ¿no?, como humanidad, porque al paso que vamos poco nos queda. Pero ya que algunos se lo entienden de dinero, pues, aunque sea solo para mejorar la balanza comercial de este país, que tiene que comprar tanto al exterior, estaría bien depender más de nosotras mismas. Esto es una…, la tecnología de la automoción eléctrica lleva bastantes años en funcionamiento, tiene un elevado coste, pero entendemos que cada vez que se invierta más y con medidas públicas y se fomente, esto se irá aumentando la eficiencia y reduciendo los costes. Es necesario, por tanto, potenciar esto cuanto antes para mejorar la situación y favorecer un futuro aceptable para la vida. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Bueno, anunciar el voto favorable a esta moción. Ya sé que es más aburrido así, pero es que estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo hoy aquí. En concreto, estamos de acuerdo con lo que propone el señor Pérez, por eso vamos a votar a favor. Pensamos que los vehículos de combustión interna, diésel, van a estar prohibidos en un futuro no muy lejano, en las grandes ciudades europeas. Lo hemos estado viendo con las recientes restricciones de acceso a Madrid y se está planteando en varias ciudades europeas. Por eso debemos basar nuestra movilidad en criterios más ecológicos y eficientes, sobre todo pensando en nuestra salud y en el medio ambiente. Los vehículos eléctricos, incluso los híbridos, deben ser la opción del futuro. Esta opción combina el ahorro, el consumo y la nula contaminación. Estos vehículos están libres de las restricciones de tráfico por alta contaminación y, además, tienen una reducción en las zonas hora de parking. El ayuntamiento debe dar ejemplo, como en muchas otras cosas, y empezar a sustituir los vehículos con más años, los vehículos propios, que son los que más contaminan por vehículos eléctricos o híbridos en sus flotas municipales. Además del ejemplo y de la nula contaminación, el gasto en estos vehículos es bastante más reducido y es un beneficio a corto y medio plazo. Estamos de acuerdo en apostar por las energías renovables y, fundamentalmente, en que el ayuntamiento ponga de su parte para paliar la situación que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señora Amoro. Gracias, señora alcalde. El coche eléctrico es hoy en día una realidad, supone una verdadera alternativa a los vehículos tradicionales y su uso se va a generalizar en los próximos años. Los problemas de contaminación atmosférica y el gran ahorro en combustible que ello supone han hecho que la práctica totalidad de las marcas comerciales de automóviles hayan apostado de una forma decidida por nuevos modelos de coches eléctricos. Las Administraciones públicas no pueden quedarse atrás y tienen que actuar frente al principal reto que encuentran los coches eléctricos, que es el insuficiente número de puntos de recarga. Para ello, es esencial dotar de una red de abastecimiento si queremos que sean accesibles a toda la población y promover su uso. Nuestro grupo, por supuesto, va a votar a favor de esta moción, pero querríamos añadir en la parte dispositiva de esta que hay que favorecer el trato impositivo que se da a los vehículos eléctricos. Hay que aplicar las máximas bonificaciones que permita la ley respecto del impuesto de circulación de vehículos eléctricos y respecto del impuesto sobre construcciones y obras, para las obras que se realicen con la finalidad de instalar estas infraestructuras en edificios existentes. Gracias. Gracias, señora Nazaná. Sí, muchas gracias, presidente. Bien, pues comparto, nuestro grupo municipal comparte gran parte de todas las afirmaciones que se han hecho en este pleno. El señor Barbe hablaba de que nuestro país efectivamente, y en la moción lo decía el señor Pérez, que nuestro país era un referente en energías renovables, es cierto, era un referente, y lamentablemente esa potencia que teníamos de generar energía renovable, pues se ha visto penalizada a lo largo de todo este tiempo, la hemos ido penalizando y resulta que nuestro kilovatio hora es de los más caros de Europa, por lo menos ese es el más caro de Alemania, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo no vamos a estar, señor Pérez, no vamos a estar de acuerdo todo el pleno en esta moción, si es que es de cajón, de pino? Bueno, vamos a ver, que los aparcamientos públicos tengan, que los aparcamientos del ensule tengan un punto de recarga, pues es normal, es lógico, si es que ahí es donde hay que tender, ¿no? Que las nuevas construcciones tengan una preinstalación para las wallbox o para los puntos de recarga, pues normal. Tenemos aquí al director general de urbanismo, donde en los nuevos desarrollos urbanísticos se puede incluir esto perfectamente, no hay ningún problema. Es decir, que es que es todo de, no sé, el ayuntamiento, efectivamente, ¿quién va a estar en contra de que el ayuntamiento adquiera más vehículos de los que tiene eléctricos? Pues actualmente se supone que debe de tener dos, a través del pliego 95-2013, debe de tener dos coches eléctricos y, además, debe de tener dos puntos de recarga en Eduardo Torroja 21, también por este pliego. Y, además, el pliego indica en las cláusulas técnicas, apartado 2.114, medios mecánicos, página 20, si el ayuntamiento lo decide, además, se instalará en calle, en el lugar que el ayuntamiento indique, en su momento, un punto de recarga para uso de la población en general, cumpliendo toda la normativa legalizado y funcionamiento. Es decir, hágase, hágase, porque nos sale gratis, porque lo tiene que poner la empresa. Ya llevan dos años de contrato, pues elijan un punto y que lo instalen. Es así de fácil, porque es gratis para nosotros. Así que, por supuesto, vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Sí, simplemente manifestar el voto favorable del Grupo Municipal Socialista. Señor Pérez, va a votar a todo el mundo a favor, con lo cual vamos a intentar cerrar el debate y pasamos a votar. Sí, muchas gracias, señor presidente, a recoger la proposición de la señora Moro, como no debe ser de otra manera, y, bueno, dar las gracias a todos los grupos políticos y a todos los concejales y concejalas por esta iniciativa en esta moción. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votar, entonces. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos a la siguiente moción. Presentada por el Grupo Municipal Popular, solicitando la creación de una mesa de trabajo con la finalidad de mejorar el área de seguridad del Ayuntamiento de Leganés. Tiene la palabra el señor Martín Villarragui. Gracias, señor alcalde. Pues, como ya hemos defendido en humesas ocasiones en este pleno, para el Partido Popular la seguridad de nuestros vecinos es uno de los ejes fundamentales sobre los que deben devolcarse las Administraciones públicas. Y esto creo que también es una cuestión compartida por el resto de concejales de este pleno. Desde la Administración local debemos adoptar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos para mejorar su bienestar y la estabilidad de nuestro municipio. Es cierto que en la última década se mejora considerablemente la seguridad de nuestro municipio, en términos generales, gracias al esfuerzo y colaboración de todas las Administraciones públicas y de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero, sin embargo, creemos que debemos seguir trabajando para mejorarla aún más. Además, en lo que atañe a la Administración local se está realizando un importante esfuerzo para adoptar de más y mejores medios a la área de seguridad. Podemos mencionar, por ejemplo, la adquisición de los nuevos vehículos de bomberos, vehículos de policía, nuevas unidades de policía, como, por ejemplo, la unidad canina o la unidad ciclista, nueva equipación para bomberos, para protección civil, etcétera. Sin embargo, los retos a los que debemos de hacer frente en el área de seguridad ciudadana para los próximos años son muy grandes. Y requiere el trabajo y el compromiso de todos los concejales de este Pleno y de todos los partidos, con la finalidad de establecer una hoja de ruta a seguir en los próximos años, con total independencia del signo político que gobierne nuestro municipio. En este área, desde nuestro punto de vista, debemos olvidarnos de las siglas y trabajar de forma conjunta para hacer Leganés un sitio más seguro. Entre los retos a los que tendremos que hacer frente en los próximos años se encuentran, por ejemplo, el progresivo envejecimiento de las plantillas de policía municipal y bomberos, la más que probable aprobación en este mes de junio del 2017 de la jubilación anticipada de los policías locales, la modernización necesaria de los medios destinados a la seguridad, tanto vehículos, equipos informáticos, etcétera. También mencionar, por ejemplo, realizar una organización según los principios de eficacia y eficiencia de todos los recursos que tenemos, que ya sabemos que son limitados. Y todo ello, todo esto que he mencionado, requiere un compromiso fundamentalmente presupuestario, tanto a medio como a largo plazo. Es decir, un compromiso de todos los partidos desde este pleno a apoyar, no solamente en esta legislatura, sino en las próximas legislaturas en el área de seguridad. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular proponemos a este pleno de Leganés que se apruebe la creación de una mesa de trabajo con presencia de todos los grupos políticos, y aquí añadiría también de los concejales que no están incluidos en un grupo político, y que cuenten con el asesoramiento técnico con la finalidad de elaborar un plan estratégico del área de seguridad ciudadana para los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos el debate. Empieza el señor Barbe. Gracias. Bueno, primero, quiero decirle que estamos de acuerdo un poco con el tono y las medidas que propone con respecto a elaborar un plan estratégico para el área de seguridad ciudadana, su preocupación por la reposición del personal. Pero, sinceramente, creemos que… O sea, nos llama la atención la diferencia en cuanto a prioridades que tiene siempre el PP con respecto al personal, donde siempre la seguridad parece, y especialmente los cuerpos de seguridad del Estado, parece que siempre son la máxima prioridad con respecto al resto de trabajadores que siempre se dejan de lado. Recordando, además, muy mucho las medidas tomadas por el Gobierno estatal del PP con respecto a las limitaciones a la hora de reponer personal. Además, aquí, bueno, concretamente hablando de seguridad, pues cuando hablas de las jubilaciones que van a acontecer en 2017, la falta de recursos que puede suceder en el futuro, quizá tenga algo que ver con el convenio con la VESCAN que vence en el 2018, que será cuando la comunidad dejará de invertir. Esto, además, bueno, son formas de tapar un poco aquel descalabro que supuso las VESCAN para toda la comunidad y el fracaso político de Esperanza Aguirre en esa maniobra política fallida de generar un cuerpo autonómico. Por todo ello, vamos a abstenernos en esta moción. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues, hiciera nuestro voto a favor de la moción del Partido Popular. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. Bueno, nosotros vamos a esperar la segunda intervención del Partido Popular, como el otro día, a ver si terminan de convencernos. Por ahora… Yo te miro a los ojos, señor Recuenco. A nosotros nos consta la preocupación del Partido Popular por la seguridad ciudadana. A nosotros nos preocupa también la seguridad ciudadana, en tanto en cuanto es un servicio público que deben detener, que este ayuntamiento debe ofrecer al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Solo proponen una mesa técnica, por lo tanto, no vamos a votar en contra. En la mesa técnica sí que nos gustaría que hubiera personal técnico, pero fundamentalmente policía municipal, bomberos y protección civil. No exclusivamente, pero sí nos parece imprescindible que estos tres organismos estén presentes. Creo que enlaza bastante bien con la propuesta que nosotros hemos hecho y que hemos defendido públicamente en numerosas ocasiones, de que hace falta ampliar la plantilla municipal. No se pueden prestar los servicios públicos que merece esta ciudad con el escaso número de trabajadores y trabajadoras municipales. También en policía municipal hay escasez de medios humanos y reivindicamos que aumente la plantilla municipal, igualmente los bomberos. Y decir que no todo es aumentar la plantilla, que también hay que organizarse de otra manera. Mira, nosotros hemos hecho un ruego porque hemos detectado que la policía municipal, en concreto en el barrio de La Fortuna, patrulla andando a pie, no al coche, que soporte su intervención. A nosotros, sin estar en contra de esta forma de ser más próximos, no estamos en contra, pero entendemos que eso no debe significar en ningún caso que les quiten el coche. Por ejemplo, hay días de lluvia donde no hay un alma por la calle y los dos agentes, podemos verlos, cualquiera que viva en la… Yo lo he visto en La Fortuna, no sé si hay en más sitios. Cualquiera puede pasar y ver a los agentes escondidos de la lluvia porque no tienen un coche donde guardarse. También pensamos que aumentan los tiempos de intervención porque una cosa es que se desplacen andando para que se note su presencia y otra cosa es que tengan un aviso y se tengan que desplazar a otro sitio. Evidentemente, andando tardan mucho más que en coche. Y también hemos detectado, como en numerosas ocasiones, cuando requiere el policía o la policía de algún formulario, tiene que llamar a un coche patrulla que venga a traerle, porque no tienen la capacidad de llevar todo lo que necesitan encima. Entonces, si nos terminan de convencer, votaremos a favor, pero nos gustaría que todas estas cuestiones también se tuvieran en cuenta y que se pudiesen discutir en esta mesa técnica. Muchas gracias. Gracias. Señor Dalado. El señor Muñoz, para esperar al segundo turno, se ha despachado bien. Es una broma. Vaya por delante una vez más, señor Ovejarano, para que quede claro que vamos a votar a favor de esta moción. Pero el voto favorable no está exento de crítica y no está exento de poner en contexto esta propuesta del Partido Popular. Por un lado, creemos que esta moción forma parte del lote habitual del Partido Popular, desde que está ahora en la supuesta oposición, después de las elecciones, en las que cumple la doble naturaleza de ser mociones bien queda, junto con mociones que no molesten al Gobierno. Bueno, son bien queda, pues reformas para el barrio de Valdepelayo, pues claro, muy bien. Para el barrio de la Fortuna, claro, por supuesto. Para que haya paz en el mundo, claro, sí, está muy bien. Para que se mejore la seguridad en el ayuntamiento de los veganes, por supuesto. ¿Cómo vamos a votar en contra de esto? Pero, ¿qué entiende el Partido Popular como mejorar la seguridad? Recuerdo su Gobierno, señor Alejandro Martínez Yarregui, cómo los policías locales protestaban, incluso se ponían camisetas, diciendo que este Gobierno, esta policía, no garantizaba la seguridad de sus vecinos. ¿Se acuerda usted de eso? Yo sí me acuerdo. Y creo que mucho de lo que aquí presenta nos acordamos. ¿Qué quiere decir el Partido Popular con mejorar la seguridad ciudadana? ¿Se refiere, por ejemplo, a esas casetas de la policía local que tienen sin acometidas y que tienen que recepcionar dos veces? ¿Y sin hablar con ningún alto mando de la policía, con un plan estratégico de qué es lo que realmente se necesita en el ámbito de seguridad? Porque ustedes hablan ahora de mesas de trabajo técnicas, pero nunca han tenido en cuenta a los propios funcionarios de la policía local a la hora de diseñar un plan estratégico de la seguridad de este municipio. Luego, su obsesión por crear mesas de trabajo. Está muy bien, pero es que ya hay mesas para esta cuestión. Está el Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué no le damos contenido, le damos una periodicidad y trabajamos en un órgano que ya existe? Si es verdad, queda mejor una nota de prensa decir que el PP ha propuesto una mesa de trabajo. ¿Por qué no ponemos el foco en las comisiones de tráfico? Esa comisión a la que se niega continuamente el equipo de Gobierno, el actual y el pasado, que son mesas técnicas, para que estuviéramos presentes los cargos públicos, los concejales, para hacer valoraciones y hacer aportaciones. Entonces, ¿qué es mejorar la seguridad ciudadana? Pues yo creo que también ayudaría mucho a que los policías municipales cobraran en tiempo y plazo. Ni con su Gobierno ni con el Partido Socialista abundan los decretazos y abundan los pagos a deshoras, si es que los hay, de las diferentes horas extraordinarias o servicios especiales que tiene que prestar la policía local. Cuando se expedienta a mandos de la policía, como fue al señor Pulido y a otros tres compañeros más, eso es mejorar la seguridad del municipio. Es que no fue otro PP, es que era el PP que estaban ustedes. Es que los seis concejales que están aquí gobernaron la pasada legislatura e hicieron eso a toda la cúpula de la policía local de Leganés. Y ahora nos vienen con una moción de mejorar la seguridad ciudadana de Leganés. Pues está muy bien. Pero, hombre, resulta muy poco creíble ese planteamiento suyo cuando ustedes han gobernado y no el PP, en abstracto. Ustedes. Ustedes seis. Ustedes seis gobernaron esta ciudad la pasada legislatura. Por lo tanto, sí, el espíritu fenomenal, la filosofía estupenda. Nosotros vamos a estar ahí apoyando esta moción, vamos a respaldar esta iniciativa. Pero, hombre, yo creo que seamos serios y no engañemos a los ciudadanos. El Partido Popular de Leganés y la seguridad ciudadana es un concepto que en muchas ocasiones no cuadra mucho, por mucho que ustedes lo lleven en su lema como si fuera un ADN. En el caso concreto de Leganés, recuerdo expresamente a los propios policías locales diciendo que no podían garantizar la seguridad en esta ciudad por sus políticas. Esperemos que no sean esas políticas suyas las que entiendan ahora, en este nuevo periodo en el que ustedes viven, aunque son las mismas personas que gobernaron la pasada legislatura, las que nos quieran trasladar como mejora en la sociedad ciudadana de este municipio. Gracias. Gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero le recuerdo, porque yo creo que aquí algún grupo municipal ha interpretado una cosa diferente, que esto no es una mesa de trabajo técnica, es una mesa de trabajo política, con representación de los 27 concejales de esta Cámara y que contará con asesoramiento técnico. Pero es una mesa política de trabajo. En ese sentido, estamos de acuerdo en que se apruebe, se convoque y que tenga una serie de sesiones en el ámbito del trabajo que la propia mesa de trabajo quiera asignarle. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, la intención de esta mesa es que sea una mesa política en el que se consigan compromisos para un futuro y que cuente con el apoyo de los técnicos, porque, por supuesto, ninguno de los que estamos aquí somos técnicos en la materia. En contestación al señor Barbe, pues desde luego que nuestra prioridad es la seguridad y también el resto de empleados municipales, en la medida en que, por ejemplo, nosotros sí que apoyamos en este pleno las modificaciones del RPT o apoyamos el pago de las cantidades debidas a los trabajadores municipales, incluidos a los policías, algo que ustedes votaron en contra. No sé a qué viene usted a comentar aquí esa cuestión, cuando ustedes son los que con su voto intentaban evitar que los trabajadores municipales cobraran lo que se les ayudaba. En cuanto a la VESCAM, tengo que decirle que ha sido un éxito. Ha sido un éxito hasta tal punto que se han sumado la inmensa mayoría de los municipios de nuestra región. No sé exactamente ahora mismo el número, pero superaba el centenar de municipios. Y es cierto que acaba en el año 2019 este convenio, pero la Comunidad de Madrid, a instancia o a petición de la inmensa mayoría de los municipios, está considerando seriamente el continuar con este convenio, más que nada porque sería inasumible para los municipios el tener que abordar el gasto de personal de los policías municipales que formaban parte de la VESCAM. Señor Díaz delgado, lo que no cuadra, lo siento decirlo, es usted aquí, porque usted dice fuera una cosa y cuando llegamos aquí al pleno vota usted totalmente todo lo contrario. Vuelvo a insistirle, aquí el que ha votado en contra de pagar en tiempo y forma a los policías municipales los atrasos ha sido usted, el que ha votado en contra en este pleno. Entonces, no venga a comentar que usted sí que apoya, cuando realmente no apoya. A los empleados municipales, incluido a los policías municipales, se les apoya levantando la mano en este pleno, no diciendo fuera unas cosas y cuando llegamos aquí votando totalmente lo contrario. No obstante, señor Delgado, usted es muy dado a decir, nos tenemos que apoyar, pero empezar a repartir contra todo el mundo. Lo que buscaba esta moción, a pesar de su intervención, es el compromiso de todos los partidos para que en un futuro, gobierne quien gobierne, se mantenga una línea continuista en materia en el área de seguridad. Entendemos que en estas cuestiones se debe dejar la política de lado y lo que se debe buscar, creo que debemos de buscar todos, es el interés de los ciudadanos. Simplemente, no mire usted más allá y rebusque como está acostumbrado. Entonces, no obstante, le agradezco el apoyo que he indicado que va a realizar esta moción. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos pasar a votar? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Pasamos a votar? Bueno, todo el mundo tiene la posición clara. ¿Votos a favor de la moción? ¿No? ¿No pregunto si quiere intervenir? ¿Sí? Pues entonces iniciamos, pero díganlo. Entonces, sí. El señor Barber, entonces, se ha pedido la palabra, en primer lugar. Bueno, ya que va a haber una segunda ronda, pues sí, intervengo brevemente para decir que las modificaciones de plantilla se quedaron sobre la mesa, con lo del pago de las cantidades ayudadas nos abstuvimos y en la línea, en consonancia con lo que pedían los sindicatos, que estaban en contra de lo que aquí se propuso, ya que lo que se proponía era pagar solo una parte y seguir dejando cantidades a dudas. De todas formas, pues llama la atención que ustedes salgan en defensa de los trabajadores, como bien ha recordado el señor Delgado, han tenido a todos los trabajadores, concretamente a todos los policías, pero hablamos también de otros trabajadores municipales en contra, precisamente por sus actuaciones. Nada más. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. Bueno, para empezar, decir que recomiendo al señor Barber que vuelva a visionar los vídeos si no se acuerda muy bien de lo que hizo. Entiendo que a veces la memoria es frágil, pero bueno, menos mal que los plenos están grabados. Yo robo a la señora Condés que me deje hablar. Muchas gracias por su permiso. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Sí, señor Martín, vamos a votar a favor de esta moción. No por cómo me ha mirado. Sí, porque no tenemos nada en contra de discutir de política, porque evidentemente es una moción política. Lo que yo quería expresar, y seguramente no lo haya hecho de manera afortunada, es que necesitamos el respaldo de los técnicos, como dice la moción, y que, bueno, pues que son imprescindibles tener los conocimientos técnicos para poder tomar una decisión política. Y claro que la política es algo que no es neutral. Seguramente, con los mismos criterios técnicos, podamos llegar a conclusiones políticas distintas. Eso es lo que quería decir. Pero, en cualquier caso, vamos a votar a favor y estamos de acuerdo con que se hable y se trabaje este tema. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias. Usted, señor Martín y Larré, que ha sido concejal de Hacienda, debería hablar con un poquito más de propiedad. Unión Poleganés ha votado en contra de modificaciones presupuestarias a un presupuesto ilegal. Presupuesto ilegal, aprobado por ustedes, a puerta cerrada, en la Junta de Gobierno, por un método declarado inconstitucional. Sí, evidentemente. Eso de levantar la mano porque sí, suena un poco feo, eso de levantar la mano. La política es haciendo levantando la mano. Supongo que no se refiere a sí, ¿no? Tenga usted también un poquito de cuidado cuando utiliza ciertas expresiones. ¿Habla usted de rebuscar? No, no. Aquí no se está hablando de rebuscar nada. Es que ustedes fueron en el anterior Gobierno. Y usted estaba en el anterior Gobierno. Los seis de ustedes estaban en el anterior Gobierno. Ese Gobierno que provocaba que los policías municipales se encerraran en sus dependencias para protestar por las políticas de seguridad ciudadana que ustedes llevan a cabo. Esos policías locales que protestaban porque no se les facilitaba a las motocicletas para poder hacer su buen servicio de seguridad ciudadana. Que desaparecieron las bicicletas dedicadas a la policía famosa en bici. Y esos policías que se tenían que juntar cuatro en un coche, esperando que viniera otro compañero, en coches en muy mal estado, camuflados, que ya todo el mundo sabía que no eran camuflados, para irse a no se sabe muy bien dónde, a prestar un servicio que ellos hacían con la mejor de la voluntad, pero no se prestaba bien. Ese era su Gobierno. Ese Gobierno donde los policías lo utilizaban para echar a concejales de este Pleno. O a policías que llamaban a los hogares para entregarnos órdenes del Día del Pleno. Es decir, como si fueran órdenes de busca y captura. Eso no estamos hablando de hace treinta años. Es que estamos hablando de su Gobierno. El Gobierno de hace un año y medio, en el que estaban ustedes. ¿Que vienen con otro talante? Bueno, yo no les creo. Porque si no hubieran ustedes gobernado, pues podríamos decir, pues vamos a concederles el beneficio de la duda. Pero es que ustedes, los seis gobernaron la pasada legislatura, y todos sabemos muy bien lo que hicieron ustedes en la área de seguridad ciudadana. Ahora quieren crear una mesa de trabajo y hablar de que vamos a todos a trabajar y para el futuro y no se sabe muy bien qué. No sé por qué no lo hicieron en la pasada legislatura. ¿Esta mesa de trabajo la hubo en la pasada legislatura? ¿Cuando ustedes tenían el poder y la competencia para hacerlo? No. No fue otro PP ni otros concejales. Fueron ustedes. No me resulta creíble. Ahora, lo que no voy a facilitarle, el titular de determinado grupo político no quiere que se mejore la seguridad en Legané, ni quiere mesa de trabajo. No, no se lo vamos a poner tan fácil. Vamos a votar a favor, pero creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad, a saber la realidad de lo que ha sido su gestión. Quieren esconderla durante esta legislatura, pero ya hay otros compañeros y otros partidos políticos que, como no tenemos ese pacto de ladrillo que tienen ustedes con estos señores del Partido Socialista, que me da vergüenza que su intervención no recuerde en todas estas cosas, que les estoy diciendo yo, es que tiene bemoles que el Partido Socialista no haya dicho absolutamente nada de lo que otro partido de la oposición se ve obligado a decir, pues como nosotros no tenemos ni esas hipotecas, ni esos lastres, vamos a decirlo en cada uno de los plenos que se celebren hasta el 2019. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no pensaba intervenir, pero ya que ha dicho el señor Delgado una mentira tan grande, pues no me queda más remedio que intervenir, porque el presupuesto que tiene este ayuntamiento, el presupuesto que estamos utilizando, es absolutamente ilegal. Y si es ilegal, señor Delgado, devuelva usted lo que cobra todos los meses, porque yo no le veo a usted que renuncie su sueldo. O sea, para cobrar todos los meses es ilegal, pero para votar en contra de las horas extras de los policías locales y votar en contra del pago de los festivos de policías locales, entonces sí es ilegal. ¿Por qué no renuncie su sueldo? Devuélvalo. Este mes, cuando le transfiere a usted al ayuntamiento de Leganes en el mes de febrero su nómina, devuélvalo porque es ilegal. Usted, el señor López, la señora Benito, el señor Almagro, la señora Neria y el señor Aranzana, los seis devuelvan el dinero. De este mes, del pasado, del anterior. Si es ilegal, sean ustedes consecuentes. Dimitan. Renuncia a su sueldo porque es ilegal el presupuesto, pero, sin embargo, para eso no. Para eso el presupuesto es legalísimo. Cobran todos los meses, se quedan con el dinero y hacen lo que tengan que hacer con ese dinero que es su sueldo. Para eso sí es legal el presupuesto. Sin embargo, para votar en contra de las modificaciones presupuestarias de los clubes deportivos, para votar en contra de las horas extras de los policías, para votar en contra del pago a las juntas de compensación, para votar en contra de la aportación a las entidades de consumación o barísticas, a todo eso el presupuesto es ilegal. Y para cobrar a final de mes, el presupuesto es legalísimo. Hombre, por favor. O sea, no sea usted juez y parte. Usted no es juez. Usted es el portavoz de Unión por Leganés. No es juez. Y el presupuesto no es ilegal. Sabe usted que está recurrido y mientras no haya una decisión de un juzgado, el presupuesto es legal. No mienta, no cuente historias raras. Y si está convencido de que es ilegal, renunce a su sueldo. Claro, sí, sí, se lo digo de verdad. Renunce a su sueldo. No puede ser que para cobrar a final de mes sea legalísimo y el dinero que usted cobra es maravilloso y muy bien ganado. Y, sin embargo, para que cobren los señores policías es ilegal. Venga, por favor, seamos consecuentes. Tiene la palabra el señor Martín Illarregui. Un minuto para cerrar el debate. Gracias, señor alcalde. Ya para terminar, no voy a entrar en las descalificaciones y las provocaciones del señor Delgado, a los que ya nos tienen acostumbrados, por desgracia, en este pleno desde hace ya bastantes años. Y simplemente indicarle al señor Delgado que lo que se hace en este pleno es levantar la mano. Quizá lo que usted está acostumbrado antes sea levantar el brazo y ahora levanta, por entes, políticos, el puño. Pero eso es una cuestión suya. Para terminar, agradecer a todos los miembros de este pleno el apoyo a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a la siguiente moción, que es la presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la reparación de la plaza ubicada entre la Avenida de la Libertad y las calles San Juan Bosco, María Auxiliadora y San Julio, de la fortuna conocida como la Plaza Blanca. ¿Quién va a intervenir? El señor Recuenco. Buenas tardes. Gracias. Que la llamada Plaza Blanca de la Fortuna se encuentra en un pésimo estado de conservación y limpieza es algo evidente que cualquier vecino puede comprobar al pasear por sus alrededores pavimento deteriorado y agrietado, regías obstruidas, papeleras arrancadas, muretes agrietados, bordillos arrancados, excrementos caninos, etc. Pero el estado del subsuelo, en concreto del aparcamiento construido bajo la plaza, es más que lamentable. Los techos se encuentran agrietados, habiéndose desprendido en algunas zonas la capa que recubre el cerramiento superior. Son numerosas las filtraciones que ocasionan que los paramentos tengan humedades, lo que implica un grave riesgo eléctrico y que la pintura se encuentre muy deteriorada a donde continúa existiendo. Desde el Partido Popular entendemos que es necesario establecer un criterio claro a la hora de enfrentarse a esta problemática. Son más las plazas y garajes que se encuentran en esta situación y el ayuntamiento ya ha sido condenado por los tribunales a tener que responder por responsabilidad patrimonial en procedimientos instados por ciudadanos que han reclamado judicialmente por daños sufridos a consecuencia del pésimo estado de conservación de las mismas. Esta plaza blanca y el aparcamiento tienen más de 25 años y el paso del tiempo en el estado en el que se encuentran no va a hacer más que incrementar su mal estado y con ello los problemas a los ciudadanos, usuarios y al propio ayuntamiento. Por este motivo, entendemos desde el Grupo Municipal Popular que es necesario establecer una mesa de trabajo en la que se pueda estudiar entre los técnicos, jurídicos de la corporación y los grupos políticos las posibles soluciones técnicas, jurídicas y presupuestarias para poder acometer las obras. Por todo ello, solicitamos a este Pleno el acuerdo de creación de una mesa de trabajo dedicada a establecer las soluciones técnicas, jurídicas y presupuestarias para arreglar la Plaza Blanca de la Fortuna. De momento, nada más. Gracias. Gracias. Iniciamos intervenciones. Empieza la señora Alonso. Gracias. Bueno, señalar que compartimos, evidentemente, el análisis que hace esta moción de cómo se encuentra la situación en la que se encuentra esta plaza, pero esta plaza se encuentra así desde hace bastantes años. Se encuentra así también, o se encontraba así, también cuando el Partido Popular gobernaba y, de hecho, usted, señor Recuenco, era concejal de urbanismo y, además, era presidente de la Fortuna. Y en aquel momento no consideraron ustedes necesario ni crear ninguna mesa ni realizar ninguna acción y sí que lo es ahora. Además, esta moción, a pesar de que el análisis evidentemente es correcto, no plantea ninguna solución para esta plaza. Lo único que se plantea es la creación de una mesa de trabajo. Es que entre las mesas del trabajo del PP y las sobremesas del PSOE es lo único de lo que se debate en este pleno. Lo que hace falta es una partida presupuestaria y que se empiecen a tomar medidas con esta plaza directamente. Déjense ustedes de mesas, nada más. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. Bueno, por mucho que en esta me mira a los ojos, señor Recuenco, no vamos a poder votársela a favor. No todo se soluciona con mesas de trabajo. Nosotros hemos planteado en esta sala, en numerosas ocasiones, que lo que necesita la ciudad es un plan de rehabilitación de los barrios más antiguos, también de las zonas interbloques y de muchas plazas. Esta plaza está muy mal, compartimos el análisis, pero también hay otras muchas que siguen estando mal. Entonces, lo que necesitamos es visión estratégica. Necesitamos detectar que este ayuntamiento se tiene que gastar bastante dinero en rehabilitar nuestra ciudad porque se nos cae. Pero no podemos ir plaza a plaza porque a veces da la sensación, señor Recuenco, que usted se da un paseo por la ciudad y hoy prometo esto, mañana prometo lo otro. Pero, en realidad, nunca estamos haciendo nada porque usted sabe, igual que sabemos todos los aquí presentes, que esta moción no va a valer absolutamente para nada más que para lavar su imagen. Cuando usted quiera, discutimos de un plan de rehabilitación y discutimos de prioridades, pero no tiene ningún sentido traer mociones aquí pidiendo que se arreglen plaza a plaza. No tiene ningún sentido, de verdad. Claro que todos queremos que se arregle esa, que se arregle Leganes Norte, que se rehabilite San Nicasio, que se rehabiliten casi todos los barrios, porque todos tienen necesidades. Entonces, como huimos de la política de espectáculo y de este tipo de acciones, vamos a votar en contra. Además, vamos a votar en contra porque el ayuntamiento tiene un problema fundamental que hace que ahora tengamos que multiplicar la inversión para rehabilitar. Y es que ustedes, también el Partido Socialista, pero especialmente en su legislatura, abandonaron el mantenimiento de este ayuntamiento. Vuelvo a recordar lo que dije el otro día por Twitter. Es que estamos en un ayuntamiento en el que hay un solo albañil. Un solo albañil. Evidentemente, no podemos asumir ninguna responsabilidad como ayuntamiento en una ciudad de 180.000 personas con un solo albañil. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor López. Muchas gracias. Vaya por delante, que en esta moción también vamos a votar a favor. Dicho esto, esta moción vuelve a ser igual que la anterior. Un ejercicio de cinismo por parte del Partido Popular pues hay en grado sumo. Porque, claro, al Partido Popular no le gusta que le recordemos el pasado. Pero es que parece que, si nos vamos más atrás del 2015, el Eganes era un páramo. No existía nada. No había nadie. Bueno, no, no. Ustedes gobernaron. Señor Eñor Recuenco, usted fue presidente de la Junta de Distrito de la Fortuna. El señor Cenamor también fue presidente de la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna. Este concejal que está aquí ya visitó ese aparcamiento siendo usted presidente de la Junta de Distrito de la Fortuna. Es más, habiendo público allí presente, ya hubo denuncias de cómo estaba la situación de esta plaza, estando usted presidiendo el Pleno de la Fortuna. Pero es que ustedes quieren hacer borrón y cuenta nueva. Pero no. Hay muchos aquí que tenemos memoria. Y también le recuerdo cómo el que actualmente es su auxiliar, el señor David Alonso, cuando era concejal de Medio Ambiente, cuando estuvimos hablando precisamente de estos temas, de las superficies que hay encima de los aparcamientos, decía es que esto es un marrón. Es que a ver quién se come este marrón. Que pase al siguiente. Porque, claro, ¿qué es lo que piden los señores de la Fortuna? No piden ni más ni menos que lo que piden muchos ciudadanos deleganés. Ni más ni menos. Le digo. Calle Batalla del Salado y Calle de las Nieves. Zona situada junto a la plaza de Lola Gaos. Plaza Poetas. Calle Garcilaso. Plaza de Milló Simón. Calle Lora. Calle Pizarro. Distintos aparcamientos de Paseo de Solidaridad. Calle La Sagra. Calle Roncal. Avenida de Francia. Avenida de la Mancha en el Parque Picasso. Avenida 2 de Mayo. ¿Y qué es lo que piden estos señores? Pues no se necesitó ninguna solución técnica, jurídica y presupuestaria cuando el Partido Socialista, estando el señor Gómez Montoya de alcalde, arregló, por ejemplo, la calle de Alcudia, la calle Ribeiro, la calle Priorato, la plaza de los Gatos, la plaza de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales o la plaza de Extremadura. El Leganés se abrió la veda y se abrió a que todos los ciudadanos puedan exigir que el ayuntamiento le reforme las superficies que existen encima de los aparcamientos. Y lo que exigen estos vecinos de la fortuna y lo que exigen el resto de los vecinos que hemos hablado aquí no es ni más ni menos que lo que se hace con uno se haga también con los otros. Y esto es así. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que reclamamos? Lo que reclamamos cuando estaba el Partido Popular y lo que reclamamos cuando estaba el Partido Socialista. Una política de inversiones. Una política de inversiones, precisamente, un plan. Nosotros, desde luego, como sabemos este problema, lo recogíamos en nuestro programa electoral, en el que hablábamos de que debía de existir un plan de rehabilitación de las superficies de aparcamientos. Entonces, a mí me hace mucha gracia en este párrafo cuando dice «el ayuntamiento ya ha sido condenado por los tribunales a tener que responder por responsabilidad patrimonial en procedimientos instados por ciudadanos que han reclamado judicialmente por daños sufridos a consecuencia del pésimo estado de conservación de las mismas». Pero es que vuelvo a decirle, siendo usted concejal de urbanismo, siendo ustedes seis los que gobernaron en la legislatura pasada, ustedes decían que esto era un marrón y que el siguiente que viniera lo arreglara. Y ahora usted, con una moción que está muy bien, que se la voy a votar a favor, pero esto mismo, yo estuve hablando y estuve visitando el aparcamiento con usted y le dije «¿Y qué le dijo el señor Recuerdo cuando era presidente de la Junta de Distrito?» Dice «No, no, si él dice que no sabe nada». Digo «Pues delante de mí, en un pleno, ya se habló de esta plaza en tiempos». Ya se habló de esta plaza en tiempos. ¿Por qué entonces el Partido Popular no hizo nada? A mí lo que me parece es que esta es una moción de esas bienqueda, de la que ha dicho el señor Martín Illarregui, no sé qué insultamos o qué… no sé qué ha dicho, pero bueno, se la votaremos a favor. Pero la verdad es que es una posición bastante hipócrita la que mantienen ustedes el exigir al Gobierno cuando ustedes mismos, siendo Gobierno, no se exigieron. Eso sí, lo que piden estos señores no es ni más ni menos que lo que piden muchos ciudadanos de Leganés. Y a los que, en el caso de algunos, se han tenido la suerte que el Ayuntamiento de Leganés haga obras, se abrió la veda y exista un grave comparativo. Así es que yo espero que el Gobierno tome nota y tenga una solución para estos vecinos. Gracias. Gracias, señora Mico. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, señor Recuenco, la verdad es que me ha sorprendido mucho la moción que me trae usted aquí. Es cierto que cuando usted fue el presidente de la Junta es que ni siquiera quiso atender a los vecinos que ya tenían ese problema del aparcamiento. Es que no es que me lo invento yo, es que me lo han trasladado. Sin embargo, este equipo de Gobierno sí nos hemos reunido tres veces ya con ellos, porque tenemos interés en entender qué se puede hacer. Una de ellas fue con patrimonio, otra fue con la presidenta de la Junta, que soy actualmente ahora mismo, y otra también con sostenibilidad y obras. Por eso me extraña mucho, señor Recuenco, que hoy me haya traído esto, porque en esta situación no ha sido en este año y medio cuando se encuentra este aparcamiento. Esto lleva ya varios años, cuando usted fue presidente de la Junta y ni siquiera quiso reunirse con los usuarios del aparcamiento. O sea, de verdad, esta moción me la trae otra persona y digo, vale, que no haya gobernado. Pero que usted hace año y medio, su compañero Zenamor fue presidente y no quiso ni atenderlos, y usted, el primer presidente, tampoco los quiso atender, que me traiga ahora esto es sorprendente. Y que vaya de Salvador, por la fortuna ahora que usted es el que va sacando pecho de que quiere dar solución a esto, ¿por qué no la ha hecho usted en los cuatro años que gobernaba? Ahora mismo no teníamos este problema encima de la mesa. Y yo sé por qué ustedes no lo querían hacer, porque hay un pliego en el cual hay unas condiciones. En el punto ocho, las obligaciones del concesionario es que durante el tiempo que dure la concesión del concesionamiento está obligado a mantener el buen estado de la urbanización exterior, jardinería y accesos. Las instalaciones interiores y exteriores establecidas en el proyecto. Deberá realizar la limpieza exterior del dominio utilizado y la zona circundante, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben muy bien que existe este pliego y estas condiciones. Aparte de esto, en el punto doce también pone el ayuntamiento podrá imponer sanciones al concesionario por varios motivos, entre ellos negativa ejecutar las reformas o disposiciones dictadas por la corporación sobre la conservación de las obras e instalaciones, incumplimiento de las medidas de mantenimiento, instalaciones de seguridad o falta de pago de la póliza de seguro que pongan en pliego la buena prestación del servicio. Incluso pueden derivar en el secuestro de la concesión por incumplimiento grave de sus obligaciones. Eso lo sabían ustedes que existían, pero entonces no quisieron dar la cara para solucionar esto y ahora me traen aquí ustedes esta moción pues para que hacer al ver a los vecinos de la fortuna que ustedes están abanderando y poniéndose la medalla sobre este tema. Y mire, de verdad, no los engañen más a los vecinos, que ustedes lo podían haber solucionado cuando ustedes gobernaban y esto aquí hoy no estaría. También quiero decir al señor Muñoz que en la última legislatura del Gobierno socialista, cuando gobernaba el señor Montoya, se empleó más de 70.000 euros para rehabilitar las zonas de interbloques. O sea, no es que este abandono es total por parte de los equipos de Gobierno del PSOE, que no. Es que lo que se dejó mucho fue, durante la legislatura anterior, todo el mantenimiento de toda la ciudad. Porque los equipos de Gobierno socialista sí invertían para mantener en algunas zonas. Pero, de todas formas, señor Recuenco, como creemos que esto es algo que debemos de solucionar, vamos a votarnos a favor. Vamos a votarnos a favor porque creemos que se podía crear una mesa de trabajo dedicada a establecer responsabilidades y soluciones de la reparación, pero no solamente del aparcamiento de la fortuna, porque aquí no podemos utilizar solamente a un barrio, sino de los 113 aparcamientos subterráneos en régimen de construcción administrativa del municipio. Y por eso quiero que se cree esa mesa, pero no solamente por el de la fortuna, sino por el resto, porque creo que todos deben ser iguales. Muchas gracias. Gracias. Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Pues, vamos a ver, yo la verdad es que no quería hablar del pasado en exceso, pero digo el por qué. Porque digo, yo creo que el objetivo y toda la situación política que tenemos a día de hoy en el municipio es que todos trabajemos del presente para el futuro. Porque, además, he visto que dicen, y han acusado, dicen, ¿está usted sacando pecho para solucionar esto? No. No. Le voy a decir, señor Anemico, voy a empezar con usted. Mire, porque dice usted que en nuestros cuatro años que no se hicieron nada. Fíjese, este parking se inauguró en el año 1989, 1 de noviembre del 89. Pero es que la adjudicación no se hizo hasta el año 94. Yo no me iba a poner a juzgar la ilegalidad esa. Creo que fue la solución que tomó el alcalde en su turno de intentar solventar un problema real, que ya estaba un parking construido y, evidentemente, hubo que adjudicar a posteriori para legalizar la situación. Por ende, no es igual que el resto de parking que tanto usted como el señor López han mencionado. Es diferente. Mire usted la documentación, que le pase la documentación. Pero es que hasta el año 94 ya existían esos desperfectos que a día de hoy se recogen. Tiene usted razón en cuanto que pudimos acometer durante la pasada legislatura esa actuación y no dejarles a ustedes el marrón. Pero es que ha visto cómo se está contradiciendo. Mire, 70 millones de euros en arreglar plazas. ¿Sabe esto qué significó? Que después tuvimos que venir otros, porque vino la época de crisis, a solventar esos agujeros. Y aquí estuvimos nosotros solventando esos agujeros. Por eso que esto no se trata de sacar pecho, se trata de buscar soluciones ni de apuntarse tantos. Al contrario, ofrecemos nuestra mano, como estamos haciendo en otras muchas ocasiones, para decirle, mire, vamos a buscar la solución técnica, que nos diga cuánto vale esto y qué es lo que hay que hacer. La solución jurídica, a ver si podemos hacerlo y cómo lo podemos acometer. El de esta plaza y traeremos el de más plazas para solventarlo, porque cada caso es diferente. Y, además, la solución económica. Nosotros no nos mojamos solamente en el papel de hoy, que puede ser un papel mojado si no se llega a más, sino que cuando ustedes traigan los presupuestos o la modificación presupuestaria para arreglar esto, vamos a levantar la mano. Señor Alonso, hay engancho con usted. Dice usted que esto es cuestión de presupuesto. No sé si entenderlo como que va a votar que sí cuando venga una modificación presupuestaria para arreglar la plaza blanca de la fortuna. Me sorprendería. La animo, la animo. Y no le voy a decir que saca pecho usted por sacar esto adelante. No. Pero, evidentemente, me ha parecido entenderle que tengo el compromiso de los cuatro no adscritos de Leganemos para votar a favor en caso de que venga una modificación presupuestaria y el Gobierno se atreva. Señor alcalde, le invito a que sea usted valiente y traiga esa modificación presupuestaria. A ver si es verdad que esta voluntad política que se ha manifestado aquí por todos por arreglar y reprochar al pasado la no ejecución, pero, sin embargo, ahora parece que estamos todos de acuerdo. Ya le he dicho que desde el Partido Popular vamos a votar que sí, arreglarlo. Vamos a cuantificarlo. Y, es más, el otro día estuve hablando con los representantes de la plaza. Y no mientan al resto de vecinos, porque a los de la plaza no les engañan. Los de la plaza me dijeron, dice, Miguel Ángel, a ti no te fuimos a ver. A ti no te fuimos a ver. Esa es una realidad. Digo, porque, evidentemente, si me vienen a ver, yo he sido siempre muy clarito. Y cuando he dicho, digo, no se puede acometer por esto, aunque no haya gustado, lo he dicho. Aunque no haya gustado, lo he dicho. Digo, esto no lo podemos acometer porque no tenemos recursos económicos, ha habido que reducir. Y he dado la cara. La di en el pasado, la di en el presente y la daré siempre en el futuro. Evidentemente, cuando uno coge el compromiso, lo que tiene que hacer es cumplirlo. Aquí tiene el compromiso, no mío, el de los seis concejales del Partido Popular, para votar a favor de una modificación presupuestaria para arreglar la plaza blanca. Señor Muñoz, claro que lo lógico sería arreglar Leganés, y usted dice, se da usted una vuelta. Pero es que todo de golpe no lo podemos acometer. Y, evidentemente, hay que ir plaza a plaza y arreglando plaza a plaza. Y si arreglamos en esta legislatura tres, pues tres que hemos arreglado. En la siguiente legislatura se podrán arreglar otras tres. Pero, evidentemente, aquí es donde hay que coger el compromiso. No diga usted que no. ¿No quiere arreglar usted la plaza blanca? Diga que no. ¿Quiere usted arreglarla junto con el resto? Diga que sí. Y no nos echemos miradas, que no hace falta. Hay que convencerse y creer en esa rehabilitación de Leganés. En el otro día, en el Consejo Económico Social ya le dije que estaba de acuerdo con esa rehabilitación. Y el plan de inversiones de este municipio tiene que ir encaminado ahí, no a nuevas inversiones, sino a una rehabilitación tanto de las instalaciones como de las plazas. Pero también soy consciente que, durante lo que queda de esta legislatura, poco se va a poder hacer, porque hasta ahora poco han hecho. Pero tampoco podemos esperar al 2019. Creo que tenemos que tener el compromiso, los 27 que estamos aquí, de intentar hacer algo en esta legislatura, con los presupuestos que tenemos y que están funcionando. Porque yo añado más a lo que dice el señor alcalde. Cobramos todos. Porque si no hacemos nada, hasta el 2019 lo que no tenemos que hacer es no cobrar el sueldo ninguno. O sea, durante los dos años que nos quedan. Va a estar cruzado de brazos. Pues no. Cobramos el sueldo. Nuestra obligación es trabajar estos dos años. Y en el 2019, cuando sean las elecciones, evidentemente ahí competiremos por recoger ese sillón de alcaldía. Que los primeros que estamos dispuestos a cogerlo somos nosotros. Pero también somos conscientes que ha cambiado la manera de hacer política. Pero no porque ustedes hayan aparecido, sino porque esta fragmentación invita al consenso, al diálogo. Aunque pensemos diferentes y los que llevamos mucho tiempo viviendo en Leganés, pues sabemos que, pese a pensar de manera diferente, estamos obligados a entendernos. Señora Micó, la vuelvo a invitar. No saco pecho. Ninguno. Ninguno. Si yo soy consciente de dónde me pusieron las urnas, igual que usted sea consciente de dónde le han puesto las urnas en las últimas elecciones. Y lo que nos invitan los ciudadanos es que hablen ustedes y saquen esto adelante. El otro día, en la concentración que hubo de los vecinos usuarios del garaje, lo único que nos pedían era, oye, ayudándonos y vamos a sacar esto adelante. Ellos no pueden acometer la totalidad de la inversión. Pero ya se lo digo, no sé si usted lo sabe, están dispuestos a acometer y a colaborar en esa inversión, apartes. Entonces, vamos a buscar en esa mesa técnica qué vale, cuánto vale, qué solución jurídica se le puede dar en virtud de ese convenio que en su día se firmó. Porque yo tampoco sabía que existía una responsabilidad patrimonial. Y aquí estuve hablando con la secretaria del Pleno para ver si en algún momento nos habían condenado. Y sí que nos han condenado por el hecho de no vigilar el cuidado por parte de los usuarios o bien el no haber ejecutado esas obras de reparación. Y, por tanto, hemos tenido que responder en determinados casos. Por tanto, una responsabilidad existe por parte del ayuntamiento. Si se siguen deteriorando las distintas plazas, pues, evidentemente, los daños pueden ser mayores. Y esto no es sacar pecho. Es al contrario. Extender la mano. Extender la mano. Si quieren, nos seguimos enconando en el pasado. Nos ponemos aquí verdes, no buscamos soluciones al presente y al futuro de nuestros vecinos. Pero yo creo que eso no es lo que quieren. De verdad, les invito a que busquemos una solución. Iniciamos un segundo en torno de intervenciones. Empieza la señora Alonso. Gracias. Le tomo la palabra con una cosa que ha dicho usted, señor Recuenco. Todo de golpe no lo podemos acometer. Es que ustedes, cada pleno, traen una moción con una plaza, un barrio, etcétera. Lo que hace falta en Leganés es unos nuevos presupuestos. Y en esos nuevos presupuestos, desde luego, tendremos que valorar cuáles son las prioridades. Eso, por un lado. Habla usted también de que ha cambiado la forma de hacer política. Tomen ustedes nota, los dos partidos del bipartidismo, tomen ustedes nota de que esto ya no funciona a golpe de decreto. Porque se lo digo a usted y se lo digo al partido que actualmente gobierna o a los partidos que actualmente gobiernan. Parece que esta no es la dinámica en la que están ustedes instaurados. Y le digo con total sinceridad. A mí me dan la impresión de que ustedes presentan unas mociones que no se creen ni ustedes mismos. Y le voy a decir por qué. Porque, desgraciadamente, tenemos un pleno en el que empezamos a aprobar mociones, todo el mundo está de acuerdo y, al final, las mociones se archivan en la papelera. Y, entonces, como se archivan en la papelera, a mí me da igual proponer una cosa que otra. Entonces, nos mantenemos en nuestra postura. No vamos a apoyar esta moción. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. A ver, me reitero. Nos vamos a votar a favor porque aquí usted no está planteando una modificación presupuestaria. Usted lo que está planteando es una mesa de trabajo para establecer soluciones técnicas. Hasta donde yo entiendo, las soluciones técnicas no las tiene que plantear un arquitecto, un ingeniero, nos tiene que plantear qué es lo que hace falta para rehabilitar esa plaza. Nos valdría con que nos dieran un informe, igual que el jurídico. Lo que usted acaba de explicar nos tendría que plantear el ayuntamiento. Y lo que nosotros estamos diciendo, no nos negamos, queremos que se arregle esta plaza, pero queremos que haya unos presupuestos donde discutamos más allá del día a día qué planes estratégicos tenemos. Eso es lo que queremos. Y yo le hago la propuesta al señor alcalde. Como no nos vamos a poner de acuerdo en los presupuestos, parece, porque usted mediante el transfugismo se ha encargado de debilitar mucho a la gente que plantea cosas, facilitando el transfugismo. Vamos a sacar, vamos a hacer una modificación presupuestaria y vamos a obtener recursos para rehabilitar Leganés, que es lo que, desde nuestro punto de vista, urge a esta ciudad. Y hagámoslo todo de un golpe. Hagamos esa modificación, tráigalo usted y nosotros se lo votaremos a favor, porque nosotros votamos a favor de las cosas positivas para la ciudadanía. Entonces, lo que no tiene sentido es gastarse el dinero en una cosa sin saber qué es lo que queda pendiente. Veamos lo que hay que hacer y hagamos hasta donde lleguemos y empecemos por el principio y continuemos, pero no vayamos a salta de mata, según se nos ocurra a cada ciudadano, a cada concejal y concejala. Señor López. Bueno, nosotros sigamos manteniendo lo que hemos dicho. Mientras estén los presupuestos actuales del año 2014 del Partido Popular, en el que el Partido Socialista se siente tan a gusto, ULEG no va a votar a favor. Y no porque seamos juez, pero sí somos parte. Sí somos parte. Y sería muy hipócrita, sería muy hipócrita que, siendo parte, votara en contra. Yo no sé el sueldo de usted, pero seguramente yo trabaje en más que usted. Seguramente yo trabaje en más que usted y me merezca más mi sueldo de lo que se lo merece usted. Se lo aseguro. Y eso sí, yo cachopos y esas cosas no me gasto dinero, me lo gasto en mi bolsillo, pero del de los vecinos no. Bien, dicho esto, señor Recuenco, cada aparcamiento que yo le he nombrado tiene su casuística y tiene su situación. Por ejemplo, ¿sabe usted que sin ser propietarios, aquí tenemos concesiones administrativas a 99, a 75, a 50 años, y sin ser propietarios se paga el IBI? Sin ser propietarios se paga el IBI. Y eso ocurre en las concesiones administrativas de Leganes. A mí me parece, sí, lo dice la ley, a mí no me parece justo, sinceramente, pero bueno, lo recoge la ley. Lo que quiero decir es que es así, cada uno de los aparcamientos que he dicho tiene su casuística. Este tipo de moción que trae usted, pues hombre, me parece bien, ya veo que es bien intencionada, quizá en el próximo pleno hasta me traiga usted una moción para la apertura de la surgencia de la fortuna. A mí no me extrañaría nada que el Partido Popular trajera la apertura de la surgencia de la fortuna. Eso lo tengo claro. El problema está, vuelvo a decir, y señor Amico, yo no sé si usted se acuerda de aquel famoso plan E de Zapatero. Pues con aquel plan E de Zapatero fue con el que, además del plan Estrena que hacía el Partido Socialista por entonces, se estuvieron arreglando muchas de las zonas interbloques y muchas de las cubiertas de los aparcamientos. Entonces, es así, existe un agravio comparativo. Y también es verdad que existe esa zona de penumbra, ese espacio en el que no se sabe muy bien dónde está la responsabilidad de la Administración y dónde está la responsabilidad de esas concesiones administrativas. Porque, como ha dicho el señor Recuenco y como muchos sabíamos, es verdad que existe una responsabilidad patrimonial. Entonces, el Ayuntamiento sí es responsable también de esas cubiertas. Por tanto, nosotros creemos que es necesario un plan integral para no solo esta Plaza de la Fortuna, que también, que por cierto, estuvo un poco feo cuando usted se reunió una vez, según me dicen ellos, usted dice que más veces, según me dicen ellos una vez, usted le dice que, como se le habían comentado a ULEJ, que fueran los de ULEJ que arreglara. Está un poco feo decir eso, que fueran los de ULEJ los que se encargarán de arreglar el aparcamiento. Pues no, mire, siendo usted vocal, como presidenta de la Asociación de Vecinos de Nueva Fortuna, siendo usted vocal, yo ya estuve visitando la superficie de este aparcamiento. No estuve dentro, pero estuve visitando porque también tiene unos problemas con una palmera que había allí, con unas vallas, etcétera, etcétera. Porque el señor Recuenco dice que él no estaba. Yo le aseguro que, estando usted allí de vocal y estando el señor Cenamor en la Junta de Distrito, esta plaza se nos comunicó que estaba en mal estado lo de las goteras, etcétera, etcétera. Ahora usted dice que no. Pues yo le digo que sí. Lo que pasa es que, como dijo David Alonso, esto es un marrón y que pase el siguiente. En cualquier caso, vamos a votar a favor de otra mesa técnica. Esperemos que esta mesa técnica, pues no sea como esa mesa técnica del PP4, que se aprobó también por parte del Partido Popular, que llegaran los acuerdos que tuvieran que llegar ustedes, ya saben, Ladrillo, ustedes, el PSOE, sus coartadas, sus pactos, sus cosas y que luego al final, pues los demás, pues aquí sentados, levantando la mano. Nada más. Muchas gracias. Señora Mico. Sí, bueno, para empezar, señor Muñoz, nosotros no hemos sido los que hemos expulsado a los cuatro concejales de Leganemos, pero no hemos sido los que hemos expulsado. Señora Alonso, concejala no adscrita. La verdad es que, viendo el comportamiento que ha tenido con su grupo político, ya sabemos lo que el Grupo Municipal Socialista no tenemos que hacer. Señor Recuenco, yo le puedo decir que es cierto que los vecinos querían una reunión con usted, porque le recuerdo que entonces era de una asociación de vecinos. Y me lo dijeron. O sea, no diga usted que no es verdad. Y yo lo que se presenta aquí en la moción, aquí no hay nada sobre una modificación presupuestaria de presentar. Aquí la moción que usted trae es de crear una mesa, en la cual he dicho desde el primer momento que estamos de acuerdo, que la vamos a votar a favor, porque intentaremos de alguna manera mirar a ver qué es lo que se puede hacer. Y yo ya le digo, no solamente de ese aparcamiento, sino del resto de los aparcamientos. Entonces, de modificación presupuestaria no se habla nada de nada en esta moción. Y yo os lo he dicho, que yo también le agradezco que venga usted aquí diciendo de crear una mesa, pero que cuando usted estuvo también se podía haber creado y tendríamos ahora mismo avanzado este trabajo. Así que decirle que la voy a votar a favor, pero que esto ya lo podíamos tener casi solucionado si ustedes hubieran puesto en marcha esa mesa que hoy en día nos pide usted y que a usted también le fueron a visitar. Y bueno, señor López, lo que le quiera decir a usted también a los vecinos, si dice que le han dicho eso a los vecinos, luego vienen a mí y los vecinos dicen otras cosas de otros partidos. O sea, es que los vecinos, dependiendo de con qué partido político se reúnen y decirle que eso que no me he reunido nada más que una vez es mentira. Me reuní con el concejal de patrimonio, otro día con el director, con el asesor de obras y un técnico también de obras y otro día sola. Tres veces, y si quiere se lo puedo decir delante de ellos, que no miento. Muchas gracias. Gracias. Un minuto, señor Recuenco, para cerrar el debate. Gracias. Señor Alonso, señor Muñoz y señora Micó, perdonen porque a lo mejor no me he explicado bien en la exposición de la moción, incluso en el acuerdo. Estamos hablando de crear una mesa donde se establezcan soluciones técnicas, es decir, un técnico tendrá que decir qué hay que hacer y cuánto vale hacerlo, soluciones jurídicas, es decir, unos jurídicos nos tendrán que decir cómo hay que hacerlo y presupuestarias. Es decir, hay que tomar una decisión de qué parte del presupuesto vamos a destinar a arreglar esta parcela de los vecinos. Por tanto, yo creo que está suficientemente explicado en el acuerdo. Y de verdad, señora Micó, usted tiene una oportunidad que yo no tuve. Tuve una oportunidad que yo no tuve. Que un grupo de la oposición, el Partido Popular está dispuesto a ayudar, aunque no gobernemos. Usted, en su día, como representante vecinal y como componente del Partido Socialista, esa no era la actitud. De verdad. Y eso es la nueva manera de hacer política que, señor Alonso, nosotros sí la hemos entendido. Los que creo que todavía nos han dado cuenta son ustedes. Y cuando se den cuenta va a ser tarde, ya se lo digo. Bueno, para ustedes ya es tarde. O sea, ya es tarde. Ya se encarga el señor Muñoz de que sea tarde. Entonces, creo que vean ustedes con los ojos bien abiertos que es tarde. Porque ha cambiado, de verdad, la manera de hacer política. Nos están invitando al consenso, al diálogo, a buscar soluciones para los vecinos. El otro día no estaban ni reprochando a nadie que lo hiciese o que no lo hiciese o que lo dejase de hacer. O sea, lo que querían los vecinos era una solución y que nos pusiésemos de acuerdo para sacar los recursos económicos para poder arreglar esa plaza y solventar su problema. Y ya les digo que el Partido Popular va a estar, aunque no gobernemos. Gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Axtenciones? Gracias. Queda aprobada la moción. Vamos a hacer un receso de 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.